3, 2, 1 H-I-R-N 96.5 S-S-S S-E-R-R-I-R-O En el ritmo de la mañana Buenos días Saludos Es el ritmo de la mañana Hoy es martes, ya estamos a seis de marzo Ya vamos casi a la mitad del mes Los primeros seis días La semana ya, una semana ya es la mitad del mes de marzo Y el mes de la semana santa y la primavera Así que ya estamos listos para brindarte un montón de cosas Aquí en el ritmo de la mañana Y esperamos pasarla excelentemente bien en el día de hoy Así que ya estamos preparados para empezar a ofrecerte todo eso En este hermosísimo día Así que vámonos con las que te perdiste mientras dormías Por esta noventa y seis punto cinco ritmo noventa y seis Saludos y estamos preparados Por esta hora te cuento tres de los hombres de confianza del don Entiéndase, de Quirino cayeron en las últimas semanas Educación y la ADP dejaron en manos de la justicia Que decida sobre la designación de los directores regionales Que ha generado el conflicto entre los profesores y el Ministerio de Educación Mientras Que piden endurecer el castigo a las empresas que violen el 80-20 Recuerden que por ley las empresas están obligadas a contratar un 80% de su personal Que sea mano de obra dominicana Aquí hay negocio que es al revés Que 80-20, 80 extranjero y 20 local Hay que meterle mano a eso Hay que meterle mano a eso Porque la ley es clara Mientras Eh, déjame ver A ver, residentes cercan Estación Mamatingó Denuncian males También Danilo Medina entrega Sede de República Digital Educación Ya finalmente En Estados Unidos En el estado de la Florida Ese estado aprobó En su senado estatal La restricción de ventas de armas Mientras Que en Italia hubo elecciones La cosa aún no está muy definida Ya finalmente El corto de animación de Kobe Bryant Ganó un Oscar Pero él Está hirviendo en agua caliente Recuerden que en el 2003 Fue acusado por una joven De haberlo De haber abusado de ella Y Eh Como ya dicen Y Aunque Su esposa lo defendió La esposa de Kobe Bryant Vale entonces Y este caso Se resolvió Usted sabe que esas son estigmas Que quedan encima de la gente Y este feminismo ahora No quiere a hombres perfectos Entonces Están aullando desde ayer Como lobas heridas Son las siete Tres minutos Es el ritmo de la mañana El ritmo de la mañana Un show más Del grupo Me 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 Son las siete Cuatro minutos Ritmo noventa y seis Noventa y seis Fundo cinco Ya salieron los números De los Óscares De los Óscares De los ratings De los Óscar Ya están a mano Y este año La audiencia de los Óscar Cayó Veinte por ciento En comparación Con el año pasado Y ha sido Los ratings Más bajitos En la historia Wow Si recuerdas Ayer dije Que cuando vinieran Los ratings Iban a venir Más bajitos Que el año pasado Aunque es cierto Que los Los Óscar Durante los últimos nueve años Sobre todo Los últimos siete Ha venido En su audiencia Descreciendo En la televisión En Estados Unidos No es menos cierto Es que Las caídas De audiencia No eran tan dramáticas Un veinte por ciento Es mucho Y bueno Los Óscar Eran después De los Del Super Bowl El evento televisivo Más importante El que seguía Como evento anual Para la audiencia Para la atención De todos los medios Etcétera Bueno Veintiséis Punto cinco millones De personas Vieron El show Del domingo En la noche Y eso es que La gente de ABC Hicieron un esfuerzo Comenzando muchísimo Antes De lo acostumbrado La promoción De De este De este evento televisivo ABC es la cadena oficial Para Estados Unidos Aquí en República Dominicana Habría que ver Cuánto marcaron Los Óscar En vista de que se Pasaron por dos canales Sí Creo que la Estrategia que llevó Grupo Corripio De pasarlo por telesistema Que es un canal Que tiene una audiencia Saludable Y no dejarlo en Teleantilla Que es un canal Que está prácticamente En la lona La audiencia de Teleantilla Está en el suelo Un canal que De ser uno de los tres Canales principales Haces cinco o seis años Atrás Está en el último puesto Por debajo de CDN Sí Una cosa increíble No sé cómo dejaron Descalabrar un canal En BHF Y que tiene cobertura nacional Como el canal dos Entonces La estrategia de ellos Este año De hacerlo en los dos canales Para tratar Me imagino yo De De alcanzar Mucho más gente Porque resulta Que el maldito premio Se ve más en TNT Que lo que se ve Y en Teleantilla Ya lo sabe Es así Una cosa de locos Un canal abierto Entonces Los Oscar Este año Muy políticos Todos los premios Este año Fueron demasiado políticos Y yo como A mí esos temas Me interesan Pero yo creo Que se ha Se ha creado Una agonía Que se ha extendido Por mucho tiempo Que pareciera Que el mundo Tiene a las mujeres Oprimidas Y pisadas Bajo una bota La narrativa Que se ha construido Que el mundo O sea Que los hombres Que el patriarcado Como llaman Las Lo cual no es verdad Es verdad Que hay muchas cosas Que deben de cambiar En el mundo Pero Aún En el mundo Pero en estos países Occidentales Yo creo que las mujeres Pueden quedarse De poca cosa Si Es verdad Si comparamos Otros países Que se yo La India La India por ejemplo Pakistán Y se inventan Una fábula Como el famoso Pay Gap De que la brecha De pago Entre Mujeres y hombres Que Una loca Un día Una bagajo Pero mira Pero las mujeres Cobran menos Que los hombres Obviamente Tienen que cobrar Menos que los hombres Porque las mujeres Tienden a elegir Carreras Que son menos Remuneradas Que los hombres Que implican Y dígame el argumento No Lo que pasa es que La sociedad Las condiciona Eh Eh Las condiciona A A estudiar eso A estudiar eso No Hay suficientes estudios Que han Sustendan Que hoy en día Las mujeres Son lo suficientemente Libres Para elegir Que quieren estudiar Y que a las mujeres No les interese Por la razón que sea Estudiar Tecnología O ingeniería civil O ingeniería industrial Más que cualquier otra Que otras carreras Que esas carreras Son mejor remuneradas Obviamente Que cuando tú Promedias Vas a ver una brecha Y que no es tan grande Hay casos Que no llegan Ni al 3% Entre lo que En España Un político Dijo algo Hace unos meses Atra El secretario general Del PSOE Y lo desmontaron Un 25% La brecha La brecha salarial En España De 2.8% O sea Las mujeres El mayor nivel De igualdad Es Noruega Y hay políticas Que han empujado A las mujeres Estudiar Ingeniería Para vainas Petroleras Ingeniería Para aquello Para lo otro Y las mujeres Sencillamente No lo hacen No lo hacen No quieren estudiar eso Eligen Porque se sienten Libres de elegir Y como se sienten Libres de elegir No presionadas Terminan Terminan estudiando Lo que le da Su maldita gana Un documental Bien interesante Llama la paradoja Noruega 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 es el país De mayor nivel De equidad En cuanto a Vainas de género En el mundo entero Hace 15 años Que lidere Ese ranking Entonces Toda esta Esta chachara De Sexual harassment Opresión masculina Que todo eso Es mentira Porque los hombres No andamos persiguiendo A las mujeres Ni oprimiéndola No es verdad Eso es falso Totalmente falso Lo que pasa Es que hay un grupo De neomarxistas Que necesitan Un grupo oprimido Y un grupo opresor Para generar Ese antagonismo Y validar Su existencia A través de cualquier Causa Tonta Que aparezca ahí La ideología De género Es la nueva Es el nuevo Comunismo De ahora Entonces En el caso De los De los Rating 26.5 millones De personas Vieron los Oscars La noche De ayer Antes de ayer Es el Número más bajo Que se ha registrado Desde 1974 Que fue cuando se comenzó A medir Las audiencias A través de Nielsen Que tiene Datos de Hasta ese año El año pasado El premio Atrajo una audiencia De 32.9 millones De De Televidentes Antes de esto Solamente en el 2008 Los premios Habían tenido Una audiencia baja Tan baja En el 2008 Registró 32 millones De De personas El segundo Mayor premio Ok En genero Los Grammy También cayeron 24% Si Las premiaciones Han caído Mucho 24% Pasando De Y los Golden Gloves Cayeron Un 5% Tuvieron un Chin más Pero como los Golden Gloves Fueron los Primero Y ya como que Nos dimos cuenta De lo que venía Los televidentes Esa vaina Que es lo que van A estar hablando De 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 Me too De Sex Of Harassment De los Dreamers De los Dreamers Del macho Opresor Del patriarcado Bla 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 Toda esa basura Vendida en Empaque Bonito Y en discurso Grandilocuente De las Neofeministas Es lo que ha Copado los Premios Tiene a la gente Harta Y si no cambian La narrativa De aquí para adelante El año que viene La papá Esto no un 20 Un 60% Que estamos Hertos De ya De esa vaina Eh A ver Estoy viendo Ya los Últimos detalles Ok ya Los Oscars Cayeron Por el piso Bueno Vamos a ver 20% Vamos a ver Como les va Premios Soberanos Ojalá que les vaya Aquí es otra cosa Ayer me conversaba Alguien De Pero aquí también Ha bajado muchísimo La audiencia Los premios En general Han bajado En todas partes Porque también Esos modelos De vaina Ya la gente Está harta De eso también Todos los premios Han caído Los MTV Sobre todo Son los premios Del verano Los premios Más importantes Del verano Eran los más Importantes Del verano Antes Son unos premios Que a duras penas Llegan a 5 millones De televidente En Estados Unidos 5 o 6 millones Cuando esos premios Tenían una audiencia Enorme Sobre todo La nueva generación Como que no está Interesado en eso Ya uno está Ya con las redes sociales Ya no es Exacto No es Necesario sentarse Delante de un televisor Exacto Para saber de los premios Es así La tecnología Señor Vale Nada Bueno nada Ahí lo vieron ustedes Aquí me mandan a ver El audio De lo que dijo Yorina Sobre acoso Que también Que solo leo ahorita 7-14 minutos El ritmo de la mañana Ritmo 96 Vamos a la pausa ¿De qué venimos hablando Pamela? Dime la boca llena No, así no me lo hagas Tú sabes que estamos En el aire Venimos hablando De mentiras Tras la pausa Ya venimos No te vayas Son las 7-28 minutos Es el ritmo de la mañana Este es 96.5 Las mejores cosas Para madrugar Y vámonos Hasta las 10 Pamela Ay Albert No puedo dejar De escuchar esa canción Y pensar en Doña Coco Coco Si te tiró la pata Al final de la película Sí Y tan viejita Con su mamá y su papá Qué linda se veía Bueno Tiene que ver la película Vean Coco Señores Vamos a hablar De la mentira De la última mentira Que dijiste Y fue descubierta Aquí viene todo esto Pues le cuento Que a una amiga Le pasó Ay Dios mío No puedo dar muchos detalles Pero le pasó Que ella fue a sacar Un documento Pero entonces Ella ya Digamos que el pasaporte ¿Cierto? Ella ya lo tenía Lo tenía de muy joven Pero entonces Se la había extraviado Ella no sabía Que tenía pasaporte Porque lo tenía De cuando era chiquita Su papá se lo sacó Entonces ella va a pagar El pasaporte Y le dicen Se supone que Para la renovación Son como Cuatro mil pesos O algo así No recuerdo Y entonces le pregunto ¿Usted ha tenido pasaporte? Y ella no ¿Usted está segura Que no ha tenido pasaporte? Que no Pero la jeva Llama al hermano Y le pregunta El hermano le dice Que sí Pero le dice Ojo Son cuatro mil pesos Y en el año Que a ti te lo sacaron Seguro Tú no estás En el sistema Así que Dile que no Que tú no lo has tenido Y si se arma un lío Ya aparece No importa En el año Ya aparece ¿Verdad? Todo Desde el año 50 Ella tiene un estrés Con eso Entonces ella le terminó Al cedo A la muchacha Súper nerviosa Sí Sí Yo tuve Perdón Por decir mentira Porque ella ni siquiera Lo sabía Porque el papá Se lo sacó Muy chiquita Como de seis años Y ya una persona Muy mayor Todo aparece El punto es que Hay muchas personas Que para decir Ay no Lo que pasa es Que le pasó a una amiga También Que fue a sacar Un acta de nacimiento Justamente en donde La declararon a ella Y ella no estaba En el sistema O sea tuvieron que Bucala en físico Y ahí entonces Le introdujeron al sistema Pero no estaba Un poco de la era de piedra Muchísimo lugar Sí Todavía La última mentira Que te han descubierto Exactamente Son las siete Veintidós minutos Ese ritmo de la mañana Este ritmo Noventa y seis Vamos hasta las diez Recuerda Que estamos hablando De la última mentira Que dijiste Que te descubrieron Sí Por favor La última mentira Que le descubrí A la muchacha A Audrey Fue de una Nutella Que ella se había comido Me la llevaron Sí Yo la probé La Nutella Muy rica Nutella Entonces veo Que no hay Nutella Pero otra persona Estaba en mi casa También Estaba mi sobrinito Entonces yo digo Pero vean Que hay la Nutella Y ella se queda callada Y yo Bueno se la comió Axel Y al final Esos productos Me los llevan a la casa Y ella me dice Ay ojalá que le traigan De la Nutella Como un mes después Y yo Ay que bella la niña He descubrido Buenos días Son las siete Veintitrés minutos Hablamos de la última mentira Que te descubrieron Aquí en el ritmo De la mañana Cinco tres Uno noventa Y seis cincuenta Recuerda también Que ese mismo número Lo puedes utilizar Para escribirnos Por Whatsapp Buenos días Buen día Hola cariño Mira yo estaba regateando Unos zapatos En la pulga Ajá Yo le dije al tipo Yo nada más tengo Mil pesos Y mira Yo lo necesito Pero estoy roto Y cuando le iba a pagar Aquel otro voltillo No me lo vendió Buenos días Buenos días Cinco tres Uno noventa y seis Cincuenta Hablamos La última mentira Que te descubrieron Buenos días Buenos días cariño La mentira No fui yo Que la hice Fue a mí Que me la hicieron ¿Cuál fue esa mentira? Fue un día Encontré una foto De él Con una chica Me agarró de la mano Y me dijo Que era una prima Ay sí Bueno Ay sí ¿Y? Me encloco Si no era ninguna prima Ah Ah ¿Y sigues con él? No es para nada Ah ok Gracias Después no digan Que los hombres Las oprimen Porque si ustedes Se quedan aguantando Su cuerno Es justo su elección Claro Exacto Y son libres De hacerlo también Pero no culpen al hombre De quedarse De ustedes quedarse Sufriendo y aguantando No y después No se quejen Ajá Siete veinticuatro minutos Buenos días Buen día Sí buen día Dale buenos días Creo que mi mentira Ha sido la mentira universal De todo el mundo Y se trata De la cantidad de relaciones Que uno haya tenido En el pasado Nadie dice el número exacto Ay yo sé Pero En esta ocasión Se han descubierto Un par de cosas del pasado Y La cosa no está muy bonita ¿Cuáles cosas del pasado Te han descubierto? Bueno Bueno Personas que quizás Pensaban que eran amistades Cosas de esas Y Y lamentablemente No fue así Un amorcito por ahí Gracias cariño Cinco tres Uno noventa y seis Cincuenta Estamos hablando De la última mentira Que fue descubierta La tuya En el ritmo de la mañana Siete veinticinco Dale al cinco tres Uno noventa y seis Cinco cero Buenos días Buen día Buen día Buen día El único amor bonito Dale Óyeme Óyeme Una tipa Se cansó de esperar El marido El marido no llegó Llegó al otro día A la una de la mañana A la una O perdón A la una del mediodía A doce del mediodía Y Ella se fue a trabajar Ella lo llamó Lo dijo Dime mi hijo Me dijo Amanecí preso La tipa pedió un permiso En el trabajo Y fue allá En el destacamento Buscó la lista A ver si ella estaba A ver si él estaba ahí Le tiró una foto Y lo mandó por whatsapp Ya tú sabes No apareció por ningún lado Y el tipo dijo Que estaba preso en los minas Que fuerte Eso para ti que te pasó ¿Verdad? No, no, no Tranquilo Estoy medio convocado Se nota Gracias cariño Gracias papi Buenos días Es el ritmo de la mañana Ritmo noventa y seis Aquí en esta En este día Martes Estamos hablando Pamela Estamos hablando De la última mentira Que te descubrieron Buenos días Buenos días A mí me pasó Como hace uno Que llamó ahora mismo Mi esposa descubrió Que yo me junté En una juntadera Con una persona Que tuvo un desliz Y como quiera Es malo Si uno le dice Es malo Y si no le dice Como quiera es malo Entonces a veces Mejor no le decirle nada Ok Pero no pasó nada O sea que La última mentira Que te descubrieron Buen día Buenos días En un descubro Se sentó al lado De la tipa Sin conocerla Y le pregunté ¿Tú eres la prima De culano? No Yo soy su novia Y ya tú sabes Papacito 727 Hablamos de La última mentira Que te descubrieron En Kennedy Nueva la mañana Exacto Buenos días No era su ahijado Era mi primo No era su ahijado Era mi primo Buenos días Ay Dios mío El tío Ay 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 Buen día Dale buenos días Bueno a mí me pasó Que mi jefe me llamó Y me dijo Vaya a la computadora Y le dame un correo Y yo Y yo No había llegado al trabajo Y tenía media hora tarde Y yo digo Claro Sí Lo voy a leer Deme un momentito Yo haciendo tiempo Para despegar la llamada Muchacho Le colgué la llamada Pues Nada Al rato me llamaba Estoy esperando Comer el correo Y yo Mira yo Yo no he llegado al trabajo Y el baldero Dijo que yo lo pasara A buscar su casa ¿Qué? Ya lo sabe Yo iba Iba momudo En el carro Siete Dieciocho minutos Dale A la Eva Fue chiquita Le diéndome La puntica Y descubrió Descubrió Que era ¿Qué fue lo que descubrió? Que la Eva Le ofreció La puntica Nada más La puntica Ah ok Que bello 5-3-1-96 50 Ese ritmo de la mañana Ritmo 96 Vamos hasta las 10 de la mañana Y estamos hablando de Pamela No de mi no Estamos hablando de la última mentira Que te descubrieron Yo hacía el cuento de la amiga que pasó Tiene un tema con el pasaporte ahora Porque dijo una mentira Aunque ella no lo sabía Tuvo pasaporte Ahora va a tener que pagar 4 mil Mi última mentira fue que yo tenía un Facebook De una mujer chapeada Chapeaba americanos Peruanos De todo Tenía fotos desnudas Y todo Se le enviaba Y ponía rápido Hasta que un día Uno encontró a la tipa En el Instagram real Samira Marti se llama ¿Qué? Pedí un permiso Porque estaba enferma Pero alguien me encontró en la playa Y se lo dijo al EFE Aún no sé quién me tiró al medio Que fuerte Eso me pasó a mí también Pero yo estaba enferma Yo tenía dengue Lo único que me sentía un poco mejor Había un viaje para la playa familiar Yo no me podía quedar sola en la casa Y me fui Y allá me encontré el grupo de teatro En la playa Mentirosa compulsiva 7.30 minutos Ya venimos luego de la pausa Te contamos ¿Qué dijo Georgina Duluca? Una pregunta que le hizo José Peguero Ay, mi amiga la Georgie Te contamos En una pausita Así que no te vayas Son las 7.32 minutos Es esta media hora La que continúa La segunda de La primera hora de este programa Por ritmo 96.5 Hoy es martes Ya estamos contando 6 días Del mes de marzo Y bueno Ayer estuvo Georgina Duluca Dando una hora de prensa Donde hablaba de su obra de teatro Y por ahí estuvo José Peguero José Peguero es un periodista Que tiene un blog Que se llama Segundos.deo Es una pregunta Como está de moda ahora Todo este asunto Del Del Time Sub Del Me Too Del acoso Etcétera Yo no sé Porque me imagino Que en República Dominicana No se han hecho estudios ¿A qué nivel Está El acoso sexual En el lugar de trabajo De parte de hombre Hacia mujer Y de mujer Hacia hombre No hay estadística De eso aquí en el país Aquí no hay estudios Yo he buscado No hay estudios Que revelen Cuáles son Las estadísticas reales De qué porcentaje De las mujeres Son sometidas A una presión Para irse Para que se vayan a la cama Con su jefe Y así obtener algún tipo De beneficio O garantizar Es lo que le llaman El Co-pro- Co-pro-duo O algo así que es lo que se llama En el sistema legal americano Es La acción Que emprende una persona Que tiene una posición de poder Para someter A Sus caprichos sexuales A una gente que está Por debajo de él Ok Eso Y de hecho A la ley de Yo hablaba ayer De la ley de derechos civiles De 1969 Tiene una serie de artículos Que regulan La relación Entre el empleador Y el empleado Entre el jefe Y el Y el subalterno Entre los compañeros De trabajo Etcétera Bueno pues Eh Georgina Duluc Le han hecho esta pregunta Eh La actriz y presentadora De televisión Georgina Duluc Le respondió A los miembros De la prensa Nunca me han utilizado La palabra Miembros de la prensa Entre ellos El miembro de José Peguero Eh Que Dicho Ha dicho ya que nunca Ha sido acosada En los medios de comunicación Que al contrario Que se siente mal Porque es la única Que los hombres No han querido someter A sus caprichos sexuales ¿Qué? Vamos a escuchar Lo que ha dicho Georgina Duluc Escuchemos a Georgina Déjame decirte Que yo Hasta me he sentido mal Porque al parecer A la única Que no han acosado Es a mí Nadie me acosó No lo puedo creer No hombre De verdad No porque De verdad Óyeme una cosa Lo primero No porque Ponte a pensarlo De verdad ¿Quién se va a meter conmigo? Lo primero es que yo No me voy a quedar callada La que iba a salir a decir Eso de primero Era yo ¿Entiendes? Entonces La El acoso Yo aquí en República Dominicana Como que no lo No sé No lo Como no me ha pasado Yo como que no lo codifico Aquí no es verdad Que ningún dueño De ningún canal Te dicen Que vino Te voy a poner un programa ¿Quién le pone un programa aquí? O sea Pero dime Eso es mentira Aquí ni te ponen programa Tú sabes lo caro Que es el programa Eso no puede ser Yo no Te estoy hablando Donde yo me he movido Yo no te estoy diciendo Que si por ejemplo Que si por ejemplo Hay una muchacha Que quiere ser bailarina El productor No le diga cualquier cosa Que ahí es más factible Porque Es un asunto De poder también O sea Acuérdate que yo Esto no lo hago Porque lo necesito Ni tampoco soy una mujer sumisa Ni tengo la La autoestima bajita Entonces Ese Ese abuso de poder Que se comete Cuando tú acosas A un empleado Es precisamente Porque la persona Es vulnerable Entonces yo en ningún momento De mi vida He sido Muy vulnerable Que digamos O sea Que nunca te dieron Una palmadita Una nalgadita Una mirada insinuante Jamás Bueno Mirada insinuante Eso es Aunque no hayas trabajado Con 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 Esas personas Una propuesta Indecente Jamás Jamás me han hecho Una propuesta Indecente Ve mira Algo tengo aquí José Mira como tú me pones Mira 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 Yo creo que Lo que Yo creo que Lo que Georgina ha dicho Ha abierto Una conversación Interesante Aquí La pregunta La hizo Otro periodista Aquí no dice Quien hace la pregunta Si no le dirá Todo su crédito Que le corresponde Pero si está publicado En el segundo punto de hoy En Twitter Tú has trabajado En televisión Claro Claro Yo creo Y es mi opinión Yo que he estado En los pericuetos Hay una actitud Hay mucha ambición Hay muchas jovencitas Que quieren volarse El 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 camino que hay que recorrer El camino que hay que recorrer Y recurren A sus talentos Ocultos Ocultos Para conseguir Prendas Posiciones Mejores condiciones Eso pasa Aquí Como también Eso que dijo Georgina Hay muchachas Vulnerables Y hay productores Que viven con un deseo Que parece que Que no tienen Que tienen que estar Es Introduciéndonos En la nómina Todos los días Y siendo Carajitas vulnerables Que le pasa por el frente Le dicen Yo te doy tal cosa Pero si tú me das la vaina Eso si pasa Pero hay muchas Muchas Mujeres Que están en el medio Que no necesariamente Se han prestado A A complacer Los caprichos sexuales De quienes están Al lado de ellos Trabajando O del dueño del canal O Y eso Debo decirlo Con mucha honestidad Eso existe Eso no es mentira Eso no es una leyenda Donde hay Donde hay necesidades Hay quien ofrece La satisfacción De esa necesidad Donde hay hombres Necesitados De acostarse Con mujeres Hay mujeres Que están dispuestas Que para obtener cosas Acostarse con esos hombres Y obtener otras cosas Eso pasa donde quiera Pasa en el banco En el que tú trabajas Pasa en la compañía O en la oficina pública Que tú estás Prestando servicio Pasa en el teatro Pasa en todas partes Y eso no es mentira Entonces Que esté bien Yo no estoy diciendo Que esté bien Y que esté mal Eso yo entiendo Yo soy de los que creen Porque a mí me ha tocado Me ha tomado mucho trabajo Construir lo que he construido Yo entiendo que Dios le bendiga A los que han logrado Saltarse al camino largo Y llegar de una vez Por esa vía Eso dura poco Comenzando por ahí Porque Tú terminas Ostentando algo Que no es de tu propiedad Porque te lo regalaron O te lo prestaron Porque tú Te acostaste con alguien Eso es así Y eso es Efímero Eso es vulnerable Pero Se ha creado Esa leyenda urbana De que todas las mujeres Que están en el medio Son acosadas Empujadas Pero aquí Y eso Lo sabemos Todos los que estamos En el medio Hay un grupito De gente Que vive acosando Mujeres y hombres No estamos hablando Solamente de los hombres No solamente de hombres Sino mujeres también Mira como tú me pones Ajá También Ajá Ay niños Pero Dios mío Pero Dios mío Ay Ay sí Mira Eso es feo Y yo vi Y yo vi Y mira Señores Tú es fuerte Una vaina Ah Este medio Entonces han etapado Una conversación interesante La señora Georgina Duluth Tu opinión Pamela Mira A mí me encanta El temperamento de Georgina Y yo Lo creo totalmente Georgina es una mujer Muy fuerte Y es como ella dice Ella nunca se ha visto En una situación De Vulnerabilidad Exacto Eso 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 Sí Me revolvó Como para Tener que aceptar Del acoso O de algo Que te ofrezca Algún productor Y bueno Se podrían contar O debe ser muy poco Lo que te pongan Un programa de televisión Solamente por acostarte Con ellos No son tres pesos Lo que cuesta El programa de televisión No vale tres pesos Pero estoy de acuerdo ¿Qué tan dispuesto Estarías tú A pagarle todo? Yo tengo que Alienado totalmente No imposible Pero como Georgina Hay muchísimas mujeres Que no No han sido víctimas De acoso O no acoso Como el que Hemos visto Con lo del sexual harassment El que te miren Con una mirada insinuante El que te Que se yo No quiere decir Como que Este pana me va a hacer daño Un violador Me está acosando Yo quiero Yo quiero que Luego de la pausa Y luego de escuchar a Georgina Hablemos de manera general Con mujeres y hombres Que han obtenido ascensos O mejores posiciones En su trabajo No necesariamente Un ascenso Sino que te mejoren el salario Algún tipo de beneficio ¿Algún tipo de beneficio? Que te den un protagónico Que por tú acostarte Con tu jefe O con tu jefa Arroso Yo se puede uno Que tuvo que Que darle par de besitos A la hija del jefe Y la hija del metado ¿Cuáles sacrificios? Has sido tú acosado Y te han pedido Mira yo te consigo eso Pero si tú te acuestas conmigo Yo tengo un amigo Que trabaja en un banco Que la jefa lo tenía Al borde de la locura Por suerte que lo trasladaron De departamento No sé cómo lo logró No Sí La tipa Él me llamó a mí Él habló conmigo Y yo Dale su chín Dale ¿Está tan mal? Sí Porque él estaba metiendo manos Con otra La tipa se dio cuenta Ella dijo que tenía que darle A ella también Ah ok Qué bien Agayúa Si no lo hacía votar Los dos Él estaba con una compañera De trabajo Ah Fuerte la jefa Tú lo conoces Ah Yo no quiero saber Qué es Tú lo conoces Tú lo conoces Tú sabes Qué es Pero sigue trabajando Claro No me digas Qué es este muchacho Ay qué bello Qué bello Qué bello Qué tierno Ajá Yo sacrificé En mi fase de consejero Cuando yo era consejero Chacho da eso Va a perder tu trabajo Lo más por lo menos Total Cuando yo No No Pero Te va a volver Te va a poner bruto Conseguiré su manazo A la vieja Ay Dios Eso es Una vieja al año No hace nada Y bañate con vinagre Después Ay Una viejita Yo sacrifiqué Mi trabajo Por un acoso Pero Tú te pusiste Estaba diciendo Sabá Y creían que eras Pastrano Que te acosabía El viejo De un canal De aquel lado Sí Sí Horrible Claro Como Pastrano Porque yo hablaba De mi primer trabajo Era la gente Especulando y hablando Disparante Porque yo hablé muy claro Y dije que mi primera Trabajo Sí Cuando yo trabajé ahí Una persona estuvo Como productora Y esa persona Pues Porque está frente A la funeraria Pero me fui No, no está frente A la funeraria No, más para allá Sí, antes de la forma Alcidina Y a mano derecha No, está Casi, casi al frente De la famosa Repostería Ok Que tiene un mickey así Es que No me llego con polio Ay, sí Vamos a la pausa Y luego de la pausa Queremos conversar De acoso en el trabajo Hemos conversado Esto antes aquí Pero como está de moda ahora Que pareciera que las mujeres Son todas minusválidas Y a propósito De lo que dijo Georgina Y a propósito De lo que ha dicho Georgina Dulu Que publica brillantemente José Peguero Peguero tiene como Una vena como De comediante José de los míos José Peguero Sí, sí, sí Venimos hablando de esto Es que en el ritmo A la mañana Y es la pregunta Bastante clara ¿Te has visto tú En la situación De que te ofrezcan Un cambio de posición O mejorar tu situación? Mejorar tu situación Implica aumentarte el salario Darte algún tipo De beneficio adicional En el trabajo A cambio de acostarte Con la persona Que está en la posición De ofrecerte ese cambio O esa mejoría Lo has aceptado No lo has aceptado Pero te ha pasado Te lo han ofrecido Vamos a la pausa Ya venimos con eso Aquí en el ritmo de la mañana No te vayas La mejor excusa Para madrugar No te quites Ya venimos T48 Es el ritmo de la mañana Ritmo 96 Fundo 5 Ritmo 96 Nos vamos De una vez Con lo que dejamos Antes de la pausa Estamos hablando De lo dicho Por Georgina Duluc Georgina ha dicho A reporteros En un programa de prensa Ayer cuando hablaba De su obra de teatro Que ella nunca ha sido Acosada en los medios De comunicación De la República Dominicana Y que a veces Se siente mal Porque ha sido La única A la que los hombres No han querido someter A sus caprichos sexuales Ella lo dijo Eso como un toro Como un poco jocoso Y te lo sacan Como de contexto Y se ponen Los moralistas Se afectan un poco Y empezaron Los panties Empezaron a rodar Los panties Empezaron a rodar Ay ya no sabes Lo que está hablando Ay Una decida Pero bueno Entonces Estamos hablando Aquí en el ritmo de la mañana ¿Tú te has visto Presionado alguna vez Por tu jefe O Por el dueño De la empresa A ofrecerte Una mejoría En tu posición De trabajo Hacerte un ascenso Si te acuestas Con él o con ella ¿Cómo tú lo has manejado? 7.49 Es el ritmo de la mañana Ritmo 96 El 531 96.50 Y para que no te compliques Y sabemos a veces Que es muy complicado Uno pues Puedes escribirnos Y nosotros lo leemos Aquí bien anónimo Buenos días El 531 96.50 Buenos días Bueno Sí Dale Oye Yo trabajo En Trabajas Ok Ok Y el resto de ese video Con el rango De Me ofrecí Me ofrecí De todo Ya yo Me ofrecí De todo Y yo Me dio Yo tenía que salir Porque me sentía tan apasionada Una vez También me sentía Y me daba mi cuenta Y me sentía Uy para que se me tome Me ofrecí De todo De dinero De subirme el sueldo Y todo Y yo nunca caí de nada Me imagino Me imagino que dejaste el trabajo ¿O no? No yo sí No Todavía estoy en el mismo trabajo Pero ahí lo cambiaste Ay muy bien De la que te salvaste Dice por aquí Soy contratista del área de construcción Invité a salir a la encargada De compras y contrataciones De una empresa A la que le brindaba servicio Y a las órdenes de compra A mi favor Se duplicaron A ritmo que la satisfací En la cama Yo tengo un amigo Que terminó trabajando Con una cadena De empresas Sí porque le daba Para abajo A la de mercadeo Yo soy jole Qué cosa Buenos días Ya no Ya no Ya no Buenos días Buen día mi gente ¿Cómo te gusta? Porque ya no está Bien cariño Oh my god A la que le pasó Hace algunos años ya Yo trabajaba En una empresa Trabajaba En el área de cómputos En el área de cómputos Por la naturaleza La empresa estaba muy ligada A contabilidad Y compra Y cosas No sé El punto es que La gerente Y dueña Ella es lesbiana Y tenía su pareja Y su pareja No era lesbiana Era bisexual Entonces su pareja Que era como quien dice Mi jefa inmediata Me hizo una propuesta No muy decente Y la propuesta Fue al principio Algo moderada Pero luego ¿De qué trataba la propuesta Papi? Bueno yo tenía que Salir con ella Y Ve que pasaba ¿Cómo así? Ve que pasaba Uno coge la guitarra Tramarca Yo le gustaba Yo le gustaba No 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 tenía La propuesta No involucraba A la gerente Ok La propuesta Era entre ellos Entonces Resulta que Yo hablé con El auditor Le conté Lo que estaba pasando No todo Porque uno siempre Se reserva Parte de la historia Pero ella iba Y se me sentaba En el escritor Y todo Y me decía Dime ¿Para cuándo? Mira lo que tú Tú te estás perdiendo Y se agarraba ahí ¿Se agarraba ahí? Ella ¿Cómo te digo? Dime si se agarraba ahí ¿Sí o no? Si te enseñó la panocha Directamente Pero ella se sentaba Con sus faldas Y se abría Y me decía Tú eres que sabe Avísame La tipa estaba buena ¿Verdad que no estaba buena? Se veía bien Muy bien Se veía muy bien Yo caigo Entonces El gerente me dijo Perdón El auditor me dijo Porque la gerente Me tenía mucho aprecio Me dijo Que mejor dejara eso Porque no había forma De cambiar a esa persona De que dejara de ser Mi jefa inmediata Entonces yo renuncié La gerente me dijo Que por qué Que no quería Que cuáles eran Las condiciones Que me estaban ofreciendo En otro lado Que ella me iba a mejorar Y yo finalmente me fui Todavía esas gente Siguen ahí Pero imagínate Si yo caía en esa A la larga Iba a perder mi trabajo Iba a caer No y la maldición De una lesbiana Hazarándote Le decían Exactamente Y de mala manera Iba a tener que ir a San Juan A quitar de esa vaina Porque mira Como quiera perdiste el trabajo Papi Como quiera perdiste el trabajo Pero se libró un estrés De una pájara Atrás de él Jodiendo la vida No me busco un problema Con esa gente O sea Yo hoy en día Donde quiera que veo A la gerente Ella es poderosa Ella Ella me recomendó En otro lado Después O sea que Yo al final Perdí el trabajo Pero me libré De ese problema Estoy contigo Yo pierdo el trabajo Con el problema también Siete cincuenta y cuatro Hablamos de esas propuestas Que te han hecho Para hacerte un ascenso Mejorar tu condición En la posición que está Por acostarte con tu jefe O con tu gerente O con quien sea ¿Cuál ha sido? ¿Las ha aceptado? Buenos días Yo estoy igual que yo Buenos días ¿Cómo están ustedes? Buenos días Bien cariño ¿Todo bien papi? Esa historia Fue como algo Como es rara Porque al final Le cuento ese Cuéntanos tu historia Y deja la historia De los demás tranquila Dale Buenos días Oye yo soy El antagonista Del que llamó Dale Cuéntanos tu historia Hace como ocho años Trabajaba para el sector público La jefa No era muy Agraciada Visualmente Pero hemos ofreciado Un buen ascenso En ese tiempo El sueldo era 12 mil pesos mensuales ¿Y a cuánto te estaban ascendiendo? O aumentando Recuerda que hace ocho años Lo era ¿Y pagan más de ahí? ¿Cuándo te iban a pagar? 25 mil Ok Muy bien Muy bien Sueldo de gerente En esa época Tú sabes que yo le di más cintura Que chaquera Pero la tipa se veía mal Le decía que la amaba Pasaste de 12 a 15 13 mil pesos En los 10 años Que yo tengo trabajando Aquí en Groce Madre No me han aumentado eso Ofrezco En 10 años En 10 años Ah pero que tú sabes Lo que tienes que hacer Nadie te ha hecho Ninguna propuesta Porque si no me puso un pájaro Aquí nadie propone Roberto lo que es mujeriego Y mami está muy vieja ya Era, era Muy vieja Roberto te has quitado Buenos días Igual señor Buenos días Buen día muchachos ¿Cuál fue la oferta Que te hicieron? No por mí Pero una compañera mía Que aprecio mucho Pero Yo le estaba consiguiendo Un trabajo Una posición En su área Ganando 5 más De lo que ella estaba ganando Como secretaria En su área Que estaba estudiando ella Y ella pues está Con el jefe Con otro jefe Majando ahí Ella no lo quiso coger Pero Ahora me está buscando Para que le busque el trabajo Majando Majando Dice por eso Un amigo Dice Escribe Buenos días Venga un pana mío Lo votaron de un banco Porque su jefa preñá Quería que le diera Y no le dio Y lo votaron Las mujeres preñá Y se la cogen Con una gente Señores Eso es el diablo Ahí si renuncio yo Algunas le aumentan Muchísimo el líbido Super honey Si, si, si Algunas Ese no es el líbido cadera No, no Es el líbido Oh Tú hablo del líbido Yo Dice por aquí el amigo Oye como es el cuento Yo hice un querido Hace unos años La jefa de la que era Mi novia Que así era Eh Eh Ellos trabajaban juntos En el mismo En el mismo banco Me pidió Me pidió acostarme Con ella Para subir la deposición Porque la novia Borracha Le dijo que nosotros Estábamos Yo lo conozco al muchacho Te lo conozco Pero eso era como una venganza Al final Me acosté con la vieja Y con el tiempo A la jeva La botaron Carajo Cabroso No, la vieja No El tipo por suerte Trabajaba en otro departamento Buenos días 7.57 Alberto Dale papá Yo trabajé en la empresa Del pana Y la tipa Está buena 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 Todo lo que me dieron Un break Para darle a ella A la auditor A la leviara Mi trabajo Yo perdelo Pero no 7.58 minutos Hablamos de Georgina ha puesto Sobre el debate Una creencia De que a todas las mujeres Las acosan Que le ponen programa Que aquí Los productores Nada más Vienen pidiéndole Las cositas Y Georgina ha dicho Que ya nunca La han acosado Por su temperamento Su personalidad Ella ha dicho Que bueno Que ciertamente Productores Que le marchan A una bailarina Y que a una muchachita Que quiere ser bailarina Porque es vulnerable Y ellos en una posición De poder Pues están en la capacidad De condicionar eso Vulnerable La pregunta es A ti te han hecho Una oferta En el trabajo Donde Te prometan Ascenderte Mejorar tus condiciones Tienes en la posición Que estás A cambio de acostarte Con tu jefe O con tu jefa No A mí no Buenos días Buenos días Buenos días Mira A mí no me lo han hecho Porque yo tengo Una empresa Yo soy abogado Y tengo un Entonces ¿Qué pasa? Había una secretaria Que esa Sí se me estaba Intimando ¿Tú sabes Buscando qué? Buscando poder Y yo Todos los días Llegaba A la casa Me trancaba En el baño A darme maniguetas Porque no tenía Otra Para no Yo decidí Cancelarla Ay me ha dolido Pero digo yo Mira Si yo le hago un lío A esta muchacha Cuando viene a ver El lío Que me va a quedar A mí Uno En materia legal Uno lo sabe Y yo No puede ser Óyeme Pero me arrepiento Día a día Yo debí de marcharle Después de cancelarla Yo debí de marcharle Por lo menos Wow Siete cincuenta y nueve Buen día Buenos días Bueno A mí me pasó Que no fue que me ofrecieron Nada Sino que Al contrario Como que me daban Ciertos Privilegios Y preferencias Sobre los demás Del departamento Sin razón alguna Yo sé que yo Trabajaba bien Etcétera Pero el auditor Yo sentía Que me privilegiaba Entonces Cuando estábamos Como En momentos Que estábamos solos Él nunca me dijo Nada de manera directa Porque hay algunos Que son muy sutiles Pero quería También como Abrazando Y como Como una pechurradera Y una vaina Y yo un día Lo puse claro Porque es que yo creo Que uno como mujer También tiene el poder De frenar esas cosas Tú no puedes dejar Que pase a mayores Si no te interesa Si no te interesa Ahora Si tú quieres A cambio Seguir teniendo Sus privilegios Tú vas a conceder Que esa persona Se propase Yo le dije Mire Usted Tal y tal y tal cosa No me gusta No me agrada Yo no me siento Cómoda con eso Yo voy a renunciar Y él bajo la guardia De una vez dijo Que no Que yo estaba Malinterpretando Que se yo cuánto Que eso no era así Pero más Nunca me volvió Abrazada Con su apechurradera Como él me abrazaba Qué incómodo eso Otra más Buenos días Buenos días Dale Alberto Mira una frase muy tuya En qué maldito mundo paralelo yo vivo Que no me pasa eso A mí Oye 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 El otro día estaba yo En el trabajo Así mismo Y se presenta una chamacona Ahí Yo trabajo en el área De programación Yo soy encargado de desarrollo Se presenta una chamacona Ahí Da su examen Su cosa El caso es que la tipa aprobó Muchacho Y yo Por más que le tiro Nada de caer Mierda Tiene un tema atrás En el Boca Chica La última de este grupo Buenos días Buen día chicos Dale amor A mí me pasó Como la joven Que llamó anteriormente El jefe Él tenía preferencias conmigo O sea Él nunca me insinuó directamente Que él Quería algo conmigo Pero él tenía cierta preferencia Que si yo llegaba tarde Él lo pasaba por alto Que sé yo qué Pero En un momento Yo Tuve una relación Con otro compañero de trabajo Y él se entero Y dijo Ah pues Y me mandó ¿Qué? Me mandó a carcelar Son las 8 o 2 minutos Es el ritmo de la mañana Este 96.5 El acoso existe real La presión Etcétera No nada más de los hombres De las mujeres Y no de las mujeres Igual Igualito Igualito Son las 8 o 2 minutos Es el ritmo de la mañana Este 96.5 Su ritmo H-I-R-O-S 96.5 En el ritmo de la... Las 8 y 4 minutos Es el ritmo de la mañana Ritmo 96 Hoy es martes 6 de marzo Y vamos hasta las 10 de la mañana Recuerda que te puedes comunicar con nosotros Al 531-9650 También lo puedes hacer por Twitter Arroba el ritmo Es nuestro usuario Y nos encuentras en todas partes Nos encuentras en Twitter En Facebook En... En... Tua parte Hasta en la ONU Estamos nosotros Sí, todos los lados Vámonos con las que te perdiste Mientras dormías A esta hora te cuento Educación y la ADP acuerdan esperar fallos sobre conflicto en tribunal Oleaje impacta en costas atlánticas La ONAMED prohibió el uso de playas en el día de ayer Hay reporte de que el agua se metió hasta la pista del aeropuerto de Puerto Plata Bueno, un joven mientras bandas se disputaban un punto de droga Tenía 20 años Y eso fue la madrugada de hoy El pastor de la ciudad de donde, carajo Bueno, el pastor Inaugura en edificio que abelgará la República Digital Educación Mientras Que A ver, ¿dónde está? Paran el transporte en Ocoa En demanda de construcción de carretera Murieron dos hermanitos Y uno está grave Tras incendiarse vivienda Ratifican medidas de coerción A doctoras acusadas de mala práctica Las hermanas Serena y Pamela Estefany Con Gedo Continuarán tras las rejas Luego de que los jueces de la segunda sala de la Cámara Penal De la Corte de Apelación del Distrito Nacional Le denegaran la solicitud De variación de medidas de coerción Que le fue impuesta en enero Del presente año Por la jueza De los vecinos de atención permanente Evelyn Rodríguez Mientras tanto Ya finalmente Rosselló reducirá impuestos Y subirá salarios en Puerto Rico Y el que quiera recibir Ayuda de cupones en Puerto Rico Si tiene 19 a 45 años Va a tener que trabajar Son las 8 o 7 minutos Es el ritmo de la mañana Este es el ritmo 96 Y así hablan los haters Del ritmo de la mañana A mi mamá no le gusta A mi abuela tampoco A mi tía mucho menos Ajá El ritmo de la mañana Haciendo radio Como nos da la gana Son las 8 o 8 minutos Es el ritmo de la mañana Ritmo 96 Peter Vázquez Bienvenido Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy bien Está muy lindo Se bañó Muchas gracias ¿Te bañaste tú también? Por supuesto Te teñíte No, no me teñí Te teñíste tú mi amor Un negro Un bigane Una vaina Que si te cae agua Te envenena Bueno Todos pasamos por esa crisis Mira Hay frases Hay cosas Que Que las mujeres Se sienten muy ofendidas Cuando el hombre La dice Entonces Te voy a hablar De las 8 frases Que usan los hombres Cuando ya no están enamorados Pero que a la vez Las mujeres Se sienten ofendidas Cuando la dicen Y se ponen Que a llorar Esa cosa Es cierto Que cuando Usted está Enamorado De una mujer También es cierto De que Esa mujer A veces Le hace pasar mal Los momentos Y tú de repente Le dices una cosa Y ahí empieza La lloradera Y la cosa La primera frase Que la mujer odia Y que Se siente ofendida Es cuando el hombre dice Bueno Lo mejor será el divorcio Dicen Que esa frase Ante cualquier problema O discusión Eso puede hacerte pensar Con mucha razón Que no quieres Estar más contigo De todos modos Antes de Desesperarte A ti mujer Te llaman la atención Busca el diálogo Para ver si las cosas Pueden mejorar Que bello Otra frase Que la mujer Se siente ofendida Cuando se la dice Al hombre Tú eres una Una más No hay problema Vas a seguir Tú eres una Tú eres una más Eso ayer lo consideran Un insulto Y una trompa Sin mano Bueno Hay otras Que dicen Me tiene cansado Aquí ustedes usan Mucho esa frase Tengan cuidado Ustedes los casados Utilizan mucho Esa frase Con sus esposas Uy Usted mujer Me tiene cansado Emma yo creo que Esa es la frase Más usada De la gente casada Mi esposa nunca lo dijo A ti Que sepa tú A ti Me ve al trabajo Un día O ponle una camarita Una cosa Para que tú veas Que no Bueno Si alguien dice Esa frase Es que no Se ha detenido A reflexionar En el hecho De que El matrimonio Es en las buenas Y en las malas Dice Todos Pasamos por momentos De estrés Pero es importante No victimizarse Y hay que valorar Al otro Bla 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 Me tienes alto Me tienes alto Otra frase Con esta Si lloran mucho Las mujeres Y esta te dice A ti Que ya es el matrimonio Si tú estás ahí Ya con esta Tienes que irte Ya no te soporto A mí me lo han dicho mucho Ya no te soporto Vénteme de aquí Suelen decir muchos Esa frase Si alguien Demuestra Hastío Por su pareja Es muy difícil Remontar La situación A menos que El que lo dijo Se arrepienta O se dé cuenta Que Caramba Fue un error Otra Cuando el hombre Llega Por ejemplo Borracho A la casa Con una traguita Una cosa Caliente Que la mujer Empieza a fuñir A joder A pelear Lo que te pasa Es una tontería Muchacha Ay 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 Se encierran En el cuarto A llorar Pero más aún Cuando alguien Cuando alguien Pronuncia Esa frase De manera Defectiva No está Respetando Ni valorando Lo que le sucede Al otro Dice el psicólogo Que cada persona Tiene sus tiempos Y sus dificultades Lo que para alguien Es sencillo Para otro Puede ser El diablo No tengo tiempo No me fuñes Uy Si tu pareja Está siempre ocupada Para dialogar O simplemente Para pasar Tiempo contigo Es señal De que algo Anda mal Si sucede De vez en cuando No hay problema Pero cuando esa frase Es Moneda Corriente Entonces Tengan cuidado Las otras son Ya no eres como antes Si no hubieras actuado así Yo no habría reaccionado así Ya no eres como antes Ya no eres como antes Mira como pusiste tu cara En mi puño Sí Entonces De acuerdo a estas Ocho frases Creo que es la mozada Ya no eres como antes Me tiene cansado Es que la vida Es un constante cambio Señor Uno no puede estar enfocándose En lo que yo era El año pasado No puedo ser ahora Bueno Entonces Este De acuerdo a estas frases Eh Las mujeres Son muy inteligentes Siempre lo he dicho Cuando el hombre hace una Porque la mujer ya ha hecho cinco Te lleva cinco adelante Pregunto yo a ustedes Mujeres que son inteligentes Todas Son inteligentes ¿Cuáles son las señales Que a ti te dan La voz de alerta Para darte cuenta Que ya ese hombre Te está sacando pie Bueno Yo creo que cuando Tu pareja deja de hacer Las cosas Que estaba acostumbrado a hacer Contigo No sé El tema de llamar De preocuparse por ti De hacer Que se yo Ciertas preguntas En el día Cuando el deja de preocuparse Ni siquiera Al momento De que tu ya no le estás dando Sexo Al momento Que ya no se preocupa Por eso Yo creo que Puede que haya otra persona Voz de alerta Que te dice Que te dice a ti Que ya tu pareja Vamos al 531 96 50 Ese ritmo de la mañana Este ritmo 96 Es alerta Esas señales Que te dice a ti Que ya eso No está como estaba Antes Si antes se hacía Sexo oral Y ya dices Ay Espérate Ay No te pones cosas Dice Está por aquí Cierre la acu Cierre la acu Cierre la acu Báñate Dice que también Hay cosas que las mujeres Hacen cuando están sacando Los pies Buenos días 815 Buenos días Bueno Toda la pareja Tiene su dinámica A una Lo que le resulta A otra no Pero por ejemplo En mi caso Como dice Como dicen allá Si tuve que Tres días consecutivos Tú le dices Que no A él no le importa Hay un fallo Buen dato Buenos días Aló Cuando Me dice Cuando le digo Dame el chiquito Y me voltea la cara No creo que eso Es tan significativo 816 Minutos Cerro de la mañana Cerro de 96 Estamos hablando Peter Vázquez De las señales Que te da tu pareja Tu mujer Como tú te das cuenta De que ese hombre ya O que esa mujer No está en ti 531 96 5 0 También no puedes escribir Por ese mismo número A través de whatsapp El 809 5 3 1 96 Dice este Que cuando te Cuando te revisaba El celular Y deja de hacerlo De repente Ay Dios mío Que locura ¿Y si cambió? El número No Cambió Ella no quiere revisar El celular Tengo un amigo Que La novia le tiene ¿Cómo se llama eso? Como las conversaciones Que le caen a su celular Le caen al otro celular No puede ser Buenos días Buen día A mi esposa Se le ocurrió Algún día Dice Tú me tienes harta Al otro No déjate Ella Yo la to la maleta En una guagua montada Nada más con eso 8 17 No hay que parar No hay que parar tanto 8 17 minutos El ritmo de la mañana Ritmo 96 Señales que te das cuenta De que ya Te están sacando Los pies ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Las mujeres No quieren hablar No No está en eso Las mujeres Ni los hombres Mujeres Póngase en esto Bueno A nosotras Nos ponemos indiferentes Ya no nos importa Ah que deje la toalla tirada Ya no me importa Que no llegue a cenar Que llegue tarde a la casa Ya no me importa Cuando una mujer no te pelea No te pregunta ¿Y por qué tú llegaste a esta hora? ¿Y qué pasó? Ay ni siquiera me escribiste Esta mañana Para decirme buenos días Busca mi amor Sí Pensé que eso era un buen No Cuando una mujer Decide olvidar Buenos días La otra El 531 96 50 La pregunta de Baseo Buenos días Buen día Dale Cuando dura dos días Para contestar de un whatsapp Una mujer que hablaba 24-7 contigo Ya lo estoy viviendo Buenos días Ya lo estoy viviendo Cuando usa el celular Hasta para ir al baño Y a ti no te contesta De una vez Este es una Y dos Cuando quedan de juntarse Por ejemplo a un sitio Y él te dice que sí Que va a ir Y dice ya yo estoy llegando Y este llegando Y nunca llega Pamela no contó este celular rápido 8-18 Salimos la mañana Este 96.5 La última De esta vuelta Señales que te das cuenta De que tu pareja Ya te está sacando Los pies Los peus Los boogies Tú no contestas rápido Pamela Yo te escribo Y tú al otro día Me escribes Es muy mentiroso Buenos días 8-18 La señal principal Es que no te menean La paila Y no te cocinan Ahí hay un fallo Ya te dejaron De preparar La cosita rica Que te preparaba Es verdad Si hay una huelga De caldero en la casa Hay un desdén Me llame la paila Mami Deja el pleito Hay un desencanto Ya eh Como yo nunca lo he hecho 8-19 Vamos a la pausa Y luego de esta Seguimos hablando De cosas interesantes Por ahí viene el día Internacional de la Mujer Si señor Y Que están haciendo las marcas Para celebrar El día internacional de la mujer Aprovechándose De esta euforia Feminita que hay Para ponerla a gastar dinero Y ganar más dinero Esta euforia Ya venimos No se vaya nadie Ese ritmo de la mañana Son las 8-22 minutos Todos Es el ritmo de la mañana Ritmo noventa y seis Ven y aprovecha Nuestras grandes ofertas Del martes gratis Con cristales gratis Compra las monturas Y los cristales Completamente gratis Oferta válida En todas nuestras sucursales A nivel nacional Óptica Oviedo Más que óptica Son las 8-22 minutos Es el ritmo de la mañana Este es el ritmo noventa y seis Y vamos hasta las 10 de la mañana Recuerda el 531-9650 También te puedes Comunicar con nosotros A través A través de Twitter Arroba el ritmo Y si quieres puedes escribir Al like 30 Venimos con un querido ritmo Que no ha escrito una oyente Nos ha escrito una oyente Yo no lo he leído Lo voy a leer ahorita completo Antes de ir a Solamente Querido ritmo Así que vámonos con El mes De las mujeres Es el mes De marzo Donde se libraron Todas las luchas Para conseguir Equidad Igualdad Ante la ley Igualdad de derechos Igual que los hombres Etcétera Y ya En estos últimos años Se ha vuelto En una lucha Meramente De la obtención De privilegios Puros y llanamente Antes era una lucha Como consentido Donde la mujer Era reconocida En su fortaleza Habilidades Y talento Como un ser Con las capacidades De poder desempeñar Las mismas funciones De liderazgo De toma de decisión De guianza Porque a lo largo De la historia La mujer Desempeñó Posiciones de liderazgo Y de guianza Y responsabilidades Creo que la mayor De todas La de Educar Y enseñar A la otra mitad De la De A su mitad Y a la otra mitad De la población Del mundo Pero no Ahora no Ahora es Tratarla como si fueran Minus válidas Como si Como que una mujer Para tener éxito Hay que ponerle 558 700 Privilegios No Que hay que darle Una cuota De un 33% En los puestos políticos Que hay que darle Una cuota Que hay que pagarle Lo mismo Aunque no tenga Ni el talento Ni las habilidades Ni que una persona Que tiene talento Habilidad de preparación Y experiencia Yo quiero ver mujeres También en los camiones Basura atrás Si quieren eso Si Entonces él decía Agustín Laje Un politólogo Argentino Bastante Confrontador De esta Nueva De este Neo Feminismo Decía él Si estamos pidiendo equidad Vamos a pedir equidad En otras cosas Que las mujeres Están en franca desigualdad Con los hombres Por ejemplo Los hombres representan El 80% De los suicidios Hay que garantizar A la mujer Su participación Equitativa En los suicidios En muertes violentas 78% De las muertes violentas Son hombres Los que mueren Entonces hay que darle Su participación En muertes violentas También En las guerras 97% De Las guerras De los soldados De las muertes En guerras Son hombres Apenas un 3% Son mujeres De los soldados Me refiero De combatientes Que darle su participación Equitativa Igual ¿Cuál otra? Decía Martín La Jeda Si se me está escapando Alguna En el trabajo físico Campos petroleros Construcciones Levantado de obra Entre un 90% Y un 95% Son trabajadores Hombres ¿Por qué las mujeres No piden ser obreras De levantando Y pegando Agrimensura No eso es muy light Pero no muchas mujeres Y no que me digan No es con el punto En la oficina Si quieren ser La mitad De la que trabajan En la oficina La cosa chula La cosa chula Mecánica Que se metan Abajo de un carro Conozco a muchas mujeres Que se metan Abajo de un carro De los indigentes De los sin hogar Son hombres Piden su participación Ahí también Equitativa Anden con bajo hallaga En la calle Así como son Ah Si es fácil Y que no Queremos una presidenta Queremos una presidenta No Pero no es regalar En la presidencia Es que aparezca Una mujer Con el talento Las habilidades El carisma La capacidad De coaccionar Al pueblo Detrás de su propuesta Y que la gente vote por ella Claro Es como debe ser Eso no es un regalo Yo pregunto Y siempre lo he preguntado La ley obliga Que si un hombre Va como alcalde Lleva una vicealcaldesa Ahora Si es una alcaldesa Que va La ley lo obliga Que sea un hombre Que vaya de vicealcaldesa No No, no No lo hace No Hola vida Qué penita Es una vaina Que ellos le han puesto Ahí para regalar Esa es la famosa Discriminación positiva Y eso es una porquería Déjame decirte Eso hay que quitarlo De la ley Igual que la cuota Toda esa vaina Todo eso es lo que Genera distorsión Entonces Johnny Walker Es que son unos Son unos descarados Johnny Walker Ah Ha develado El nuevo logo Para el mes De la historia femenina En Estados Unidos Está ahí El Women's History Month Su wiki Más vendido En el mundo Es el Black Label Más vendido En Estados Unidos También De la línea De Johnny Walker Y ellos Han Cambiado el logo Y este mes Va a ser Jane Walker Jane Walker Si Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Juanita la Caminante Que linda la Jane Jane Walker Una mujer Ya hemos llegado Al extremo Así que Si usted compra Wiki en marzo Usted pues notará Que la botella De Johnny Walker Esto es en Estados Unidos No sé si esta botella Va a llegar aquí A la República Dominicana Luzo un poco diferente Pues hay una mujer en ella Este mes La icónica marca Ha develado A Jane Walker Por primera vez El logo Tiene forma De mujer Y la marca Está sentando Por un rato A Johnny Jane Hará su debut En una edición Limitada De las botellas De Johnny Walker Black Label Este mes En la celebración De el Women's History Month Una importante Conversación Acerca del género Continúa Y bueno Por lo adelante Va a continuar Como Un tema cultural Etcéntra Dicen Algunos Ejecutivos Dice un ejecutivo De la marca Así que nosotros Hemos introducido A Jane Walker El ícono De Jane Walker Para contribuir Como pioneros En esta En este cambio A A Compartir nuestra misión Como organización Dice Dijo Stephanie Jacobi Vicepresidenta De Johnny Walker Ella dijo Estamos muy orgullosos De De celebrar De brindar Por los Logros De las mujeres En cada uno De los viajes A través del progreso En la igualdad De género Un dólar De cada botella De Jane Walker Compra la botella De esa Se le dará A las organizaciones Que han luchado Por causas femeninas En total La donación sería 250 mil dólares Ya que El número Incluye 150 mil Que Que Le darán A Que Le darán a Que ellos Llevan una campaña En Estados Unidos Jane Walker Black Label Estará Disponible A partir de Bueno Estuvo De la semana pasada Y se venderá En botellas De 750 mililitros De El Blended Whisky Y Y el precio Sugerido por el Manufacturador O sea Por la gente Jane Walker Es 34 dólares Con 99 Centavos 35 dólares Está bien 35 dólares Sí Estaba leyendo Algo bien interesante Sobre esto De Del El marketing Se llama El marketing De género El marketing De género En Nueva York Se hizo un estudio Y se determinó Que Por ejemplo Las mujeres Pagan un 7% Más Para productos Que están brandeados O mercadeados Para For women Más que los hombres ¿Qué? En Nueva York En el estado de Nueva York Se hizo Este estudio Lo cual indica Que lo que es Una mera manipulación Del sentimiento Y la identificación De género Sí De las mujeres Con los productos Hace poco La presidenta De Pexico Estuvo En una entrevista Hablando De De que las mujeres Están más empoderadas De que la mujer moderna Quiere cosas más discretas Quiere Y está hablando De un Dorito Para mujeres Un Dorito Que crujiera menos Porque la mujer Es más Es más sensible Es más sensible Es que le ensuciara menos Las manos Y que fuera una bolsa Más pequeña Para que le quepa En la cartera Oye eso Y el Dorito Costaba más Que un Dorito normal Seguro Oye ya Para donde va la locura De la ideología De género Y obviamente Los mercadólogos Que son Grandes Oportunistas Capitalizar Este sentimiento Por ejemplo No quiero que se sientan mal Lo de la marca Gillette Pero hay Gillette For women Tú coges Y lo único que es Un plástico rosado Con la misma navaja La misma banda De aloe vera Todo lo mismo Y te cuesta En Chimacara Pero nada Así somos los genios De la policía Cuando mamá Tingó Agarró el machete Allí en el campo Voy a evaluar eso Ella no No luchaba Por los derechos De la mujer Ella luchaba Por los campesinos En el sentido general Pero ella no salió De este grupo De mujeres Voy a defender De este grupo De mujeres Entonces Y hoy en día Mire como la historia La recuerda Entonces Ustedes quieren cambiar algo Mujeres Primero empiecen ustedes Adoptando De que el mundo Es así No es cambiar La 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 opinión O como los hombres Lo ven Es cambiando el mundo Obviamente Algo Algo que yo siempre he dicho Es que somos diferentes Es que el La 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 mera Pretención De querer igualdad De querer igualdad Es un Imposible Porque cuando Ustedes dicen eso Es un imposible Porque los hombres Y las mujeres Nunca vamos A ser iguales Es así Cuota para los negros Cuota para los latinos No Vi en Merlín Cuota de negro Yo recuerdo Que al principio Cuando empezó La efervescencia De la liberación Femenina Ya en más de un siglo Se discutía mucho Se hablaba mucho De las infidelidades Del hombre Y ahí la mujer Empezó A ser infiel Y la excusa Que ella daba Era No porque yo puedo Incluso Sus compañeras Decían No porque Por ejemplo Porque un hombre Puede ser infiel Y yo no Sea infiel Porque usted Quiere ser infiel Pero no porque el hombre Sea infiel Sea infiel Porque esa es su naturaleza Pero no dique Ah no porque el hombre Lo hace Yo también quiero Lo que yo lo voy a hacer No Empezate de esa vaina Así no funciona Bueno 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 Vamos a la pausa Y ya venimos Luego de la pausa Con más Que en el ritmo de la mañana Ya lo saben Jane Walker La botella 3499 Por cada botella vendida Le van a dar un dólar A organizaciones que luchan Por la vaina femenina En Estados Unidos Celebrando el mes De las mujeres En Estados Unidos Ya venimos No te vayas La mejor excusa Para madrugar Son las 8.37 minutos Es el ritmo de la mañana Es el ritmo de la mañana Y también se me hace Hacerme la pregunta ¿Qué tanto representa Del mercado del whisky La mujer como consumidora Como patrón Frechachar Es populismo Hay muchas mujeres Pero no en whisky No de hecho Ellos van a comprar Es el ritmo de la mañana Para regalarle los hombres 8.37 Es el ritmo de la mañana Llegamos a la segunda media hora De esta segunda hora Del ritmo de la mañana Hoy martes 6 6 de marzo Aquí en el ritmo Por este ritmo 96 Pamela de Leo Mira Yo Yo le pedí Le pedí un favor A una amiga Hazme el favor Sí Yo le pedí un favor A una amiga Hace un tiempo Realmente no era algo Que tenía que ver conmigo Era para que me hiciera Algo para otra persona Pero no lo podía hacer yo En ese momento El tema Amiga Se arma el sapero La amiga sigue con su pareja Era un novio en ese momento Ahora se casaron Y entonces yo quedé embarrada Ahora yo no soy amiga De ninguna de las dos Ni de las que le pedí el favor Ni de las que me pidió el favor A mí Entonces yo decidí Ya no meterme En la vida de nadie Ni siquiera opinar Sobre relaciones De pareja De amigos Ay no No es muy complicado Muchachos Siempre hay embarras Con sentimientos Cuernos Todo lo que tenga que ver Con relaciones De ese tipo Lo mejor que uno hace Es coger su rincón Y recogerse Sí Entonces Quería hablar precisamente de eso Quedé embarrado Por ayudar a un amigo Qué fuerte Qué feo Un momento por favor 8.39 minutos Al ritmo de la mañana Ritmo 96 El 5.31 96.50 Vámonos Vámonos Con Con La La embarrada Que te viste Por querer Ayudar A un amigo O amiga Te echaron al medio Sí 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 Buenos días Dale buenos días Buen día Buen día Buenos días Dale buenos días ¿Aló? ¿Aló? Sí cariño Te escuchamos Ok Me pasó Que Yo estoy en una playa Y veo a la distancia Al esposo de una amiga Pero veo que está con otras personas Y otras chicas más Él me ve Y como que se asusta Y no supo manejar la situación Y no pudo decirme Que eran amigas de su amigo Y veo que me digo Mira Yo estoy aquí Y la situación Como él me la estaba planteando Yo me llevé De que él estaba con otra persona Obviamente Yo porque mi amiga Y yo sé que él iba a tolerar eso Me pongo de lengua franja A llamar a mi amiga A decirle Mira Conjunto Yo conocí a la otra muchacha Porque era aquel asistente De mi dentista Y le Y le digo El caso es que Para no causarle las historias Hoy todavía Ellos siguen casados Y yo ni le hablo a él Ni le hablo a ella Y ahí se fue Y la mala fuiste tú Gracias cariño 5-3-1-96-50 Hablamos Aquí andando en la mañana De que de embarrada Por ayudar a un amigo Buen día Buenos días A mí me pasó Ya yo lo había contado Saludos Bien querido Ya me ha pasado O sea yo lo había contado por acá La vez que yo fui A buscar un servicio A una cabaña Y estaba La mujer Que me encontró Ya usted estaba Ahí Sí Sí Guau Qué fuerte Tú no sabes qué hacer En ese momento En mi caso Ya yo decidí no meterme Si me pasa eso Buenos días Buenos días Dale Se cayó esa llamada Buenos días Dale buenos días Aló Dale Buenos días Hola querido A mí me sucedió En el colegio Con mi mejor amigo Se buscó una novia ¿Qué pasa? Que la novia Era mala Él no lo sabía Pero había un amigo mío Que le acercó a ella Y yo le dije Fulano Esa tipe es mala Cuidado No Esa tipe es mala ¿Y este es que es un amigo mío? Hola Es mejor perder un amigo Que perder un rato Buenos días Buen día ¿Tú qué? Buen día A mí me pasó Porque por no decir algo Me involucré Es decir La pareja de novios Eran mis compañeros de trabajo Nos hicimos muy amigos Porque teníamos mucho tiempo Trabajando juntos Pero la muchacha Se enamoró De un amigo mío De infancia Yo no me metía en eso Entonces un día Él y yo Dijimos que nos íbamos a juntar Y cuando yo llegué Oh fulana Y tú aquí Nosotros seguimos hablando Normal El tipo se enteró O ella se lo dijo No sé Y él me vino a reclamar a mí Y yo le dije No Aunque fuera mi mejor amigo Fuera otro hombre Al final Fue un cuerno que te pegaron Eso no tiene que ver conmigo Yo no me puedo meter en eso Y él se apechó Y dejó de hablar Ahora son una relación Disfuncional Volumen 2 Porque hasta golpe Ay Dios mío Que feo Lo mejor que hiciste Fue no meterte amigo Gracias Buenos días Buenos días Salí embarrado Por ayudar a un amigo Buen día A mí me pasó un liazo Fue para mera Había una tipa Que tenía amores Con un amigo mío Él y yo Hacíamos coro juntos Teníamos Corito En paralelo Luego esa muchacha Se enamoró de mí Cuando se dejó Del amigo mío Yo no le hacía caso Porque ella Yo tenía Mucho coro Con el amigo mío Y eso Luego ella Se enamoró De otro panamillo Y tenía amores Y yo dije Bueno ya está bueno Lo deciste una vaina Y entonces se le digo El panamillo Mira esa tipa No la coge en serio Porque yo Hay unos cuantos besos Y él Pero el panamillo Se lo dijo a ella El otro fin de semana El tipo me dijo a mí Buen hablador Boquita De todo me dijo Mucha Hay hombre palomo De verdad Esto me pasa por estar El palomo No el palomo No fuiste tú El palomo fue Claro que mal Que mal Gracias querido Buenos días Buenos días Hola Crillo Bueno a mí me cogieron Fue porque mi cuñada Le era inquieto A su esposo Ajá Entonces él siempre Me dejaba salir con ella A todos lugares Porque yo era muy seria Entonces yo iba al gimnasio Y de ahí se iba con el revo Un día Él la fue a buscar Y me llamó Y me dijo Pero ¿Dónde está? Y yo le dije Pero ella me dijo Que iba al gimnasio Y yo la llame Y le dije Mira te están buscando Entonces nos encontramos En McDonald's Y cuando nos fuimos Él al final creyó Que fui yo La que la saqué De O sea que la puse En eso Impresionante Y la mala fuiste tú Buenos días Gracias Buenos días Buenos días Dale Buenos días Esto fue reciente Reciente 27 de febrero Me llaman Mandan una foto Me dicen En la discoteca Enamorando a tu hermano Un hermano No me dio de darme Un amigo Digo Ajá Y su silla Estoy aquí Pediendo bebida entregada Y llamó al pana tuyo Para mí Yo vivo fuera del país En el asesorcibo Voy a pedir a palabra Me sento a compartir Con quien Tiene que su cuña Te llamó al pana Me dice Dime ¿Qué tal? Me digo Aquí estoy en la discoteca Por la mujer tuya Y creo que Me dicen No tranquilo Al otro día Me llaman Y me dicen Que se fueron juntos Llamó al amigo Y le digo Dime ¿Qué pasó? Me dicen No Yo la dejé a ella En tal sitio Yo vi que ella estaba En vaina conmigo Pero nos fuimos a ella Yo y su lana Yo la dejé a ella En su sitio Y mira Lo que está haciendo Con esta mujer Porque estaba Sabotonada Llamé a la tipa Y le digo Vea Cania Mira ¿Qué pasó con ustedes? Le fue el rombo la cabeza No Que ya no hizo nada Digo Bueno Qué bueno Que tú no hiciste nada Porque Aunque lo haya hecho Esto va a seguir Hiciendo a mi hermano Y tú Coge ruedas Eso es lo que hay que hacer Con las mujeres Qué locura Gracias Y a tu amigo ¿No? Buenos días Buen día Mira Yo no voy de acuerdo Con eso De no meterme en lío Yo me meto Si es un amigo mío Para Bueno Yo Eso fue en San Carlos Yo tenía una pasolita Y veía a la jeva del pana Con otro tipo Y yo le decía Fulano Tu jeva Anda con otro Anda con fulanito Él se puso un amigo mío Bueno Un día Yo la vi ahí En el parque de independencia Con el pana Y le dije Subí La 16 de agosto Envié a encontrar En mi pasola Le dije Fulano Ven Móntate ahí No Yo no tengo nada Que hablar contigo Móntate Ven Vamos a llegar allí Rápido Le dije Mira para ahí Que yo soy hermano tuyo Y esa Lo que es una rompecama Lo dejé ahí Con su límite Y no nos hablamos Hasta el sol de hoy Pero yo A un hermano mío A un amigo Pana full La verdad que yo lo voy a dejar Que los cachos le explican Que después Tumbe los cables eléctricos En la calle Si es mi hermano Yo le Yo voy Y le digo Mira La mujer tuya Mira a ver Que es lo que es con ella Porque la estoy mirando Como medio rara Y si me quiere dejar El agua No son tus problemas Pero yo me quito Ese peso de encima Hoy como yo A un hermano mío Que le estén pegando Cuerno Me voy a dormir tranquilo No A mí no me gustaría Que me lo hicieran Si mi mujer Me está pegando Cuerno Tú eres mi pana full Dímelo bien Gracias mi amor Yo trato de dejar eso así Vamos a la pausa Y aquí tenemos a Dolby Minaya Para hablar con nosotros Así que ya venimos Luego de la pausa ¿Qué quedamos entonces Pamela? Bueno pues Lo que hay es no meterse En mi caso Yo decidí no volver a meterme Cualquier cosa Pues yo lo hablo con ella Mi hermana No busco No opino Resuelva usted Sus problemas Ya venimos No te vayas El ritmo de la mañana Son las 8.51 minutos Es el ritmo de la mañana Este es el ritmo 96.5 Y con nosotros Está aquí Don Luis Minaya Buenos días Don Luis ¿Cómo está usted? Muy bien Buenos días Lo partió por la mitad Usted el 27 de febrero Que no pudo venir el sábado Sí Lo teníamos por rama El martes pasado Así es Pero bueno Aquí estamos Estamos de nuevo aquí Cuéntenos Don Luis Siguiendo con la La gerenciamiento de rutina Hoy vamos a tocar un tema Y quizás Le agotemos más de un programa El tema que Donde recibo más demanda Y donde estamos trabajando Más talleres Con las empresas Y es siempre la queja De los dueños ¿Qué hago para aumentar Ingreso Aumentar desempeño La responsabilidad De los trabajadores Que todo el mundo Haga lo que tiene que hacer Que la gente llegue temprano Que le guste hacer Etcétera Etcétera Hoy en día Hay una frase Que siempre le digo A mis clientes Nada de lo que tú quieres Va a ocurrir Y en la naturaleza humana Ese es nuestro drama Nada de lo que tú quieres Ni existe Ni va a ocurrir Hay que hacer Que ocurre Que ocurra Y hay que construirlo Lo mismo vale Para la felicidad La felicidad no existe La felicidad Tú tienes que construirla A tu medida Entonces ¿De quién es La responsabilidad De que ocurra Lo que tiene que ocurrir En una empresa Es la misma pregunta ¿De quién es la responsabilidad Que en un hogar Los niños Los que vivan ahí Aprendan lo que tienen que aprender Claro De los papás De los papás Entonces en la empresa Mediana Pequeña El responsable Es el dueño Las personas Las personas que están A la cabeza Por lo tanto Y a mí no me cabe Ninguna duda Nuestros empresarios Dominicanos Los que tienen negocio Y ya han permanecido Más de 5, 6, 10 años Son personas Que tienen ideas brillantes En su momento La pusieron en práctica Pero lo hicieron Como al estilo El hombre orquesta Que ellos lo hacían todo Claro Estaban presentes en todo Y así era Que tenía que ser Es decir Él era que tenía O ella que comprar Tenía que controlarlo todo Porque ciertamente Si delega todo eso Pues el negocio No va a durar Entonces le pasa Parecido a los padres Que nos pasamos 10 años Siendo los padres De nuestros hijos Y diciéndole Y ellos Obedeciendo en todo Y a partir de los 11 Ya ellos No quieren obedecer igual Porque ya crecieron Y quieren como negociar Como que ¿Por qué me tengo que acostar A esa hora? ¿Y por qué no puedo? Entonces las empresas El líder Tiene que aprender A que tiene que hacer Ese suite Tiene que cambiar Entonces ¿Cuál es el primer rol Del líder? Son tres Del dueño de empresa Tiene que aprender A dirigir su empresa Dirigir es Para dónde vamos Qué vamos a hacer este año Qué vamos a lograr Este año Yo voy a ampliar Voy a modificar Voy a reducir Voy a eliminar producto Voy a introducir producto Voy a sacar una línea Voy a hacer una sucursal El dueño Tiene que marcar El rumbo Él es que tiene que decir Para dónde va su empresa Qué quiere Con su empresa Qué por ciento Quiere aumentar Y aquí no hay límites Puede ser un 25 Un 40 Depende de los recursos Entonces Luego que ya uno tiene El rumbo definido Y es una empresa Más o menos mediana Entonces Lo segundo es Cómo vamos a hacer Que eso ocurra Entonces decíamos Es posible hacerlo Yo solo No Ya no se puede lograr Nada Solo Se necesita Ayuda Pero Se necesitan ayudas Adecuadas Ayudas que sepan Por lo tanto Lo que siempre menciono A Steve Jobs Que para mí es el modelo Del siglo XXI O sea Una persona sin ser Tecnólogo Pero tenía una idea Brillante Sabía lo que quería Y él tenía metido En la cabeza Que iba a transformar El mundo Pero Y esta es la función Del líder Creó Un equipo Así es Contrató Un equipo De expertos Él era exagerado En todo Y con él Había que tener Un coeficiente intelectual De tres cifras O sea Había que ser genio Para trabajar con él Y tenía que ser gente Que tuvieran pasión Por lo tanto El dueño de empresa Tiene que rodearse De un mínimo De uno Dos Tres Personas Que sean capaces De ejecutar Lo que a él Se le ocurra Obviamente Que estamos hablando De metas Y objetivos Racionales Entonces Ah que no tengo Para pagar Es que usted No le va a pagar Usted va a invertir En personas Que van a producir Pero quien tiene Que decirle Lo que van a producir Es usted Usted tiene que establecer La ruta Si llegamos A la ruta Al final Usted va A conseguir Lo que quiere Entonces Ese es lo primero Lo primero Es marcar rumbo Para donde vamos Lo segundo Es Tiene que crear Equipos Siempre vemos A los grandes líderes A las marcas Grandes Pero que lo que Que lo que hay En esas marcas Grandes Una serie De directores Y gerentes Que son extraordinarios Y eso es lo que Siempre se están robando Y siempre se dice El CEO De tal empresa De tal compañía Porque definitivamente Quienes van a hacer O convertir en realidad Lo que quiere el dueño Son los gerentes Entonces El gerente Es el equipo De choferes De una línea De guagua Quienes van a hacer Posible Que la guagua Lleguen a donde vaya Un equipo de choferes Un equipo de gente Que los dirige Entonces es importante Rodearse De equipos Bueno Tiene que pagarle A personas Que sean expertas Que sean buenas Entonces Ese rol Del líder Obviamente Como dijo alguien Tú no puedes contratar A un contable Para decirle Cómo haga el trabajo Tú no puedes contratar A una persona De mercadeo O de venta Para tú decirle Exactamente Cómo tiene que hacer El trabajo Porque entonces Vamos a quedar En lo mismo O sea Tampoco tú contratas Al médico cirujano Que te va a hacer La cirugía Y tú le vas a decir Cómo él tiene que hacerte La cirugía No Usted tiene que contratar Personas Para que ellos Hagan el trabajo Obviamente Como ellos tengan Que hacerlo Porque estamos asumiendo Que son expertos Y que son buenos En eso Finalmente La segunda parte De la gestión La gestión Es como quien dice Ya yo sé Todo lo que hay que hacer Ahora yo tengo Que involucrarme Con mi equipo Ahí es donde el dueño Tiene que dar apoyo Dar soporte Ofrecer recursos Ofrecer ayuda Dar autoridad Y dar poder Ese es un inconveniente Que encontramos siempre En las pymes El dueño dijo Que Él dijo Que Entonces Eso tenemos que Romperlo un poco Y confiar En las personas Que estamos Contratando Claro Porque se pueden perder Hasta ventas Porque el dueño En un momento salió No está ahí O no hay forma De comunicarse con él No, el dueño No está aquí No se le puede hacer Un descuento Porque el dueño No está aquí O sea Esas limitaciones Que son No es más que falta De autoridad Siempre hay como Un temor En el dueño Dice Bueno Si yo le doy Tanta libertad Bueno ¿Qué hacemos entonces? Porque no hay libertad Sin control No estamos diciendo Que suelte La empresa Estamos diciendo Que hay que establecer Controles Pero definitivamente Quienes van a hacer Que la empresa Se libere Y crezca Y se desarrolle Es el equipo De líderes O gerentes Dependiendo del Del tamaño Por lo tanto El mensaje final Es Tiene que rodearse De gente buena Tiene que rodearse De gente Que sepa hacer El trabajo Tiene que rodearse De personas Que tengan pasión Por hacer el trabajo Y definitivamente Tiene que dejarlo Que hagan el trabajo Tiene que confiar En ellos Tampoco estamos hablando De una confianza A ciega No Ya usted lo reclutó Usted lo evaluó Lo entrevistó Vio su currículum Y además Tenemos tiempo Para probar Pero Hay que contratar Los peloteros Y hay que dejar Los que caigan el bate Y que le tiren fuerte A la pelota Y claro que se van a ponchar Claro que habrán errores Claro que sí Pero En el camino Eso Se corrige Bueno como siempre Don Luis Minaya Aquí interesantísimo Arriba de la mañana El 809-549-3380 Es el número de la oficina No tiene ningún taller Usted en estos días Don Luis Bueno estamos armando Inteligencia emocional Inteligencia emocional Ya hay gente preguntándome Si hay algo en la agenda Se está armando ahora Uno De inteligencia Emocional Que lo vamos a estar dando En grupo pequeño Ideal para parejas O para personas Que comparten Un mismo problema El taller De inteligencia emocional En realidad Es como si fuera Una terapia de grupo O sea Si van la pareja Que tiene problemas Seguro que lo van a resolver ahí Obviamente Hay que decir Que hay problemas Como los estomacales Una cosa es Gastritis Y otra es úlcera Claro Entonces Todo tiene su límite Pero el taller Excelente Porque ahí mismo Tú vas a enfrentar La situación Y vas a aprender A cómo responder Nueve Un minuto Don Luis Minaya 809-549-3380 Es el número de su oficina Vamos a la pausa Y venimos con más Aquí en el ritmo De la mañana Son las nueve cuatro minutos Ese ritmo de la mañana Llegamos Llegamos a la última hora De este programa En el día de hoy Y bueno Recuerda que tenemos El 531-9650 Para comunicarte con nosotros También por Twitter Arroba el ritmo Es nuestro usuario También por ahí Puedes tú Tener contacto Con nosotros En Instagram Nos encuentras Como el ritmo de la banana En Facebook Nos encuentras Como el ritmo de la banana En YouTube Como el ritmo de la mañana Y estamos por tu aparte Te tenemos rodeado Es para que no No te nos escape Así que Vamos hasta las 10 Y aquí están las que te perdiste Mientras Dormías En esta Que es la mejor excusa Para Madrigal En Venezuela La crisis económica Provoca cierre De miles de negocios En Caracas Mientras Que ven que las autoridades Ven las autoridades Y hacen de la vista gorda Entre la contratación De haitianos El Ministerio de Trabajo Ha llamado A respetar el 80-20 No da manos de haitianos Aquí Hay mucha empresa Que si le aplican El 80-20 Hay un 79-11 El otro día Están las plazas Pero no las ocupan Mientras que en Navarrete Queman casas de haitianos Tras choques Donde murió Dominicano Señores Las autoridades Tienen que ser Inteligentes Y manejar Esta crispación Que hay Aquí en el país Jueces disponen Que hermanas Acusadas de mala práctica médica Segan presas Mientras que Educación y la ADP Acuerdan esperar Fallos del TSA Sobrenombramientos Historiadores Ven frontera Dominico haitiana Es una fuente De inseguridad Mientras tanto En Sabana Perdida Capitán de la Policía Nacional Mató a balazos A joven de 18 En Puerto Rico El gobernador Rosselló Reducirá impuestos Y subirá salarios Atención a las mujeres gordas Y a los gordos Prohíben vehículos pesados Jueves Santo A domingo De resurrección Si quieren andar en la calle Tienen que gestionar Su permiso En el Intran Remesas dominicanas De Estados Unidos Representaron El total De El 2017 El 73% De las que envían Vienen de Estados Unidos Y ya lo podemos dejar De ser largo Aquí anda el ritmo De la mañana Y así hablan los haters Del ritmo De la mañana A mi mamá no le gusta A mi abuela tampoco A mi tía mucho menos El ritmo De la mañana Haciendo radio Como nos da La gana Ayúdese el micrófono abierto Anda el diablo Ah Computador El coño Se friza Y no hay que Óyeme No da ni play Voy a tener que ir A Puerto Rico A comprarme una computadora Si no joda a nadie ¿Eh? A eso nada más Tú vas a ir a Puerto Rico Comprate una computadora Una vaina bien Si no querés Al ver A la vaina De la habilidad Ashford Ashford ¿Cómo va a ayudar? Puerto Rico Ashford Bueno Esta semana fue Este fin de semana Fue de premio Los Oscars Vienen con un Vienen en un paquete Dos premios Vienen los Oscars Por un lado Y vienen Los ¿Cómo llaman? Los Los Raxi Awards Por el otro ¿Dónde está esta nota? Se me ha perdido ¿Dónde está? Tú se paró La música Tiene una locura No tiene un Un vaina muy largo Tom Cruise Fue nombrado El peor actor del año Por la momia Los premios Raxi Ayer no hablamos De estos premios Bueno Los entramos mucho En los Oscars En los Oscars Ah ok Bueno Estamos Estamos Ok Nos arreglan Troubleshooting Nos arreglan No va a quedar No va a quedar Emisora 6 meses Tom Cruise Fue nombrado El peor actor De los premios Raxi La cinta filmada Animada Emoji La película Fue declarada Como La peor Película Del dos mil diecisiete En la treinta y ocho Edición De los premios Raxi Conocidos popularmente Como los Anti Oscar De Hollywood Si La fundación Golden Raspberry Award Anunció que Emoji La película Encabezó la lista De galardonados Con cuatro Reconocimientos Peor película Peor guión Peor director Y peor Reparto interpretativo Yo no vi esa basura Yo no vi Emoji Yo no vi Emoji La película No la vi Tom Cruise Por la momia Se llevó el premio Al peor actor Mientras Que el intérprete Tyler Perry Se llevó el reconocimiento A la peor actriz Por su Interpretación De una mujer En Boo 2 En Maria Halloween 50 sombras Más oscuras La segunda entrega De la popular Zaguerótica Obtuvo dos Razzi Por peor actriz Secundaria Para Kim Bessinger Y peor secuela Que hace Kim Bessinger Ahí en esa película Déjame ver Quien no es La mejor amiga de él Asimismo Mel Gibson Fue señalado Como el peor actor De reparto Por Guerras de papás Dos La película Chips Con Michael Peña Y Dax Chippard En su elenco Se llevó El premio especial Berry All Bomsteed Destinado Al mayor fracaso En taquilla De la temporada El video Anuncio De los Rexy Alojado En Youtube Incluyó Un segmento En Memoriam Habitualmente Consagrado En la ceremonia De premios A artistas Fallecidos Este año No fue así En este año Fue dedicado A las personalidades De cine Acusadas De presuntas Elecciones sexuales Como Harvey Weinstein Bill Cosby Uri Allen Kevin Spacey Lucy K O Dustin Hoffman Fueron algunos De los nombres Que aparecieron ahí Mira Kim Bessinger En las 50 sombras Era la mujer De Grey ¿Te acuerdas Que había una amiga De la mamá Que lo quemaba Con el cigarrillo Que no sé qué Era ella Era ella Sí La malona La que La que Lo dañó a él La que lo hizo Sí, un enfermito Un enfermito Ok Por eso Uno tiene que tener cuidado Por eso Son los amigos De De tus padres De los hijos Dios mío Y uno mismo No se duelvan Bueno Pues Ya lo saben Esos fueron Los Los Raxi Awards Los premios A la A lo peor Y ellos van Los artistas Bueno Hubo un año Que Sandra Bullock Ganó mejor actriz Sí Y ganó peor actriz Porque dos Sí, yo lo recuerdo A mí me gusta mucho Esa película Por la que Ella ganó Ese Oscar Que era del chamaquito Este que es Una vaina Que ella hace De una Buenísima Esa señora Esa es de Nashville Esa familia Realmente exige Claro Es una historia De la vida real ¿Qué es lo que pasa Con el niño? El pana Con talento Para jugar Fútbol Americano Y entonces Es una persona Una madre Con vicios Es una persona Abandonada No sé qué Y ellos Los adoptan Y ellos son dueños Generalmente Era así De Burger King Era No me acuerdo Pero de una cadena De Kentucky No me acuerdo Una cadena De pollo Ellos eran los dueños Cuando el muchacho Vio que podía comer Tanto pollo Y que tenía una cama Para él Ay Dios mío Eso me saca lágrimas Los dueños De los puyos hermanos No No eran los puyos hermanos No eran aquellos Yo tenía una De McDonald's Sí Claro Porque era Big Mac Al final A Big Mac Le pusieron por él Sí ¿De qué? Ajá El nombre de Big Mac Se lo pusieron por el muchacho Que era Se llamaba Big Mike Big Mike Tiene 60 años Pues la película Tiene más de 60 años ¿Cuál película? No la película Sino la vida real El hecho real Eso pasó en los 90 En los 2000 Por eso Ay Alberto Tú me estás estresando Déjame Voy a investigarlo Discúlpame ¿De dónde viene Big Mac? Discúlpame Mientras que a la actriz Frances McDormand Le robaron el Oscar En una fiesta De la academia El departamento De la policía De Los Ángeles Confirmó Que arrestó A un hombre Por el robo Del Oscar De la actriz Frances McDormand Frances McDormand En pleno Governors Ball Blah Blah La fiesta oficial De la academia De Hollywood El portavoz Del departamento Rosario Herrera No ofreció más detalles Al respecto Según varios testigos Un hombre afroamericano De mediana edad Fue el que se llevó Acabó el hurto Acabó el hurto Dicen que eso es racismo McDormand Estaba celebrando Su victoria Por su trabajo En la cinta Tres anuncios En las afueras Cuando se dio cuenta De que el galardón Había desaparecido Después de que Ya hubiera grabado Su nombre en ella La intérprete No pudo reprimir El llanto Acompañada De su marido El cineasta Joel Cohen Tras llevar a cabo Una búsqueda Infructuosa En la sala Situada En dos pisos Por encima Del acceso Al teatro Dolby Donde se celebró La ceremonia De los Oscars Sin embargo El representante De la actriz Simon Holtz Confirmó Al día de USA Today Que Agentes de seguridad Del evento Se encargaron De devolver La estatuilla A su dueña Frank Como es conocida La actriz Para sus próximos Y el Oscar Están felizmente reunidos Y disfrutando De una hamburguesa En In-N-Out Indicó Simon Holtz El hombre Un negro Míralo aquí Donde aparece Míralo ahí El pana Míralo ahí El pana Con la estatuilla De la tipa Sí Coño pero Que barbaridad Donde quiera Donde quiera El ladrón Que barbaridad Eso nos da manos Aquí Que en la fiesta De En el Como se llama El Grand Party Que hacen Se cuelan su Su simboleta Su simboleta Sí se cuelan No ha valido Ponle el nombre A la boleta Se cuelan Entran sin saco Y después alguien Se lo entra No ha valido No ha valido Y foto La policía Arrestó al individuo Que se llama Terry Ryan De 47 años Quien podría enfrentar Cargos de hurto mayor Según dice El USA Today También el medio Precisa Que en un primer momento La actriz Al dar por perdido El trofeo Y desistir de buscarlo Se echó a llorar A dar gritos Eso genera Una frustración horrible Sí, 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 sí Son Ah, míralo Aquí dice Me dice Satosky Que La película se llama The Blind Side The Blind Side Sí Es sobre la vida De Michael Orr Pamela Gracias a Satosky Ellos lo copiaron De un restaurante Que tenía una hamburguesa Llamada Big Boy Y entonces de ahí Sacaron de que Big Mac Qué rabia Y la hamburguesa Lo copió de un rapero Llamada Big Boy En Puerto Rico ¿Es verdad? ¿Sigue desinformando? No, por eso Seguiré con mi investigación Voy a subir una foto Del pana Que se robó En la estatuilla De Friends McDermen Al Instagram del programa Para que lo puedas ver Qué ridículo el pana Dios mío Donde quiera Se cuecen habas Ellos estaban llorando Por eso Porque es un Oscar Eso tiene valor El anti-Oscar Pero Se van a la fiesta Con las estatuillas La gente que ganaba Sí Se van con la fiesta Claro Ese es el flow, papi ¿Qué? Pero aquí no Lo dejaban gordar En la casa A la mujer que le digan A ti Sí, aquí también Aquí hay mucha gente Con su premio A la mujer que le digan A ti Están sobados más Que la estatuilla del pachá Tiene que revisar No, diablo Diablo Jesús, mi madre Revenimos Es el ritmo de la mañana La mejor excusa para madrugar Son las nueve veintidós minutos Es el ritmo de la mañana Es el ritmo noventa y seis Y debo de recordarte Que venga y aproveches Nuestras grandes ofertas Del martes gratis Con cristales gratis Compra las monturas Y los cristales Completamente gratis Oferta válida En todas nuestras sucursales A nivel nacional Óptico viedo Más que óptica Y claro está Si te le dieron un besito Parqueado en la zona colonial A tu carro como me pasó a mí Sí, porque en la zona colonial Donde te parqué Te lo chocan Yo no sé por qué demonio es eso Ya lo sabes Oye lo que pasa Yo estaba el sábado En la zona colonial Y es que las calles Son muy estrechas No, no, no Es que los conductores Son imbéciles Muy mal educados Tienen que dejar la llave Tienen que dejar la llave Tenga su llave Róbesela cuando usted quiere Pues yo no la voy a dejar puesta Que me la choquen Y bien feliz Vayan a pie a la zona Ya Ya la próxima Yo vuelvo en Uber Feliz Bueno pues Para que te arreglen ese besito Al carro Date una vuelta Por Paint Express Ayer me preguntaba Alguien el teléfono De Paint Express Lo voy a decir al paso 809-334-0400 Calle Luis F. Tomé En 436 Paint Express 809-334-0400 Aquí tenemos un cliente Satisfecho Muy duro Muy duro Satisfecho De Paint Express Sí Quedó un besito Ay que bueno Y por favor Aprende a parquear Entre las paredes Y yo tengo una amiga Yo tengo una amiga Tiene un vehículo blanco Tiene un vehículo blanco Y el vehículo va a terminar Siendo crema Porque yo le tengo Le estoy dando seguimiento Como la policía Y tiene dos semanas Que no lo lava ¿De quién habla este muchacho? Un For Focus Los carros hay que lavarlo Se mancha El polvo lo mancha Sí se mancha Yo se lo he dicho Ya varias veces No lo lavan Yo lavo mi carro Pero ha estado lloviendo Lávalo igual No llueve desde el domingo Y hoy es martes Lo lavaré hoy Sí mismo tiene su ropa Bueno Bueno recibimos aquí A nuestra gente De Molinos Modernos Está con nosotros Neycha Libran Para hablarnos de cosas Neycha Interesante Para todos los oyentes Y oyentes de Ritmo de la Mañana Buenos días ¿Cómo estás? Buenos días Muy bien Gracias por recibirnos Cuéntanos ¿De qué viene tu visita por aquí? ¿Qué buenas nuevas nos traes? Bueno ustedes saben que estamos en época de habichuelas con dulce con muchas galletitas con harina leche Las primeras de la temporada me las comí ayer ¿Cómo va a ser? Pero empezaste tarde Ya yo comí Muy tarde Si yo me las comí Con dulce fría o caliente Es el truquito Como más te guste Pero que siempre tenga sus galletitas Sí, tú te la comes con batata Sin batata Con pasas Sin pasas Fría, caliente En un envase pequeño En uno grande Pero siempre con muchas galletitas Como debe ser Cuando yo comencé a trabajar Yo me compraba mi paquete de galletitas Y yo para echarle mucha yo Tenía como ese dolor Sí, es así, es así Bueno, hemos venido en la mañana de hoy Para comentarles Que desde ayer Tenemos un concurso en las redes sociales Llamado Pimpea tus habichuelas Donde los consumidores Suben a las redes sociales Tanto a Instagram Como a Facebook Un video Con sus habichuelas Con dulce pimpeadas Con muchas galletitas Guarina leche Donde tienen que comentar Ya sea por hablado O por escrito en el video Por qué le gusta Echarle muchas galletitas Guarina leche A sus habichuelas con dulce Ok Entonces esto Utilizando los hashtags Guarina leche Pimpea tus habichuelas 18 Y muchas galletitas Ok Entonces Nuestras cuentas Son en Instagram Galletas Guarina Y en Facebook Galletas Guarina RD ¿Cuándo se va a seleccionar El ganador Y cómo sería la temática? Ok El concurso comenzó ayer Como les comenté Y finaliza el 18 De este mes Luego el día 19 Se selecciona al azar A varios participantes ¿Verdad? A varios ganadores Ok Y los cuales se van a estar ganando Bonos 5 mil pesos 5 mil pesos en bonos Cada ganador Yo voy a decir la mía Ojalá nadie me la copie Pero A mí me encanta Echarle Galletitas Primero cuando está todavía hirviendo Cuando está todavía al fuego Yo le echo bastante Pero muchas en exceso Digo yo Y entonces después Yo le echo así durita Cuando me la voy a comer Y es más buena No, no, no es así Tú la coges primero Y la trituras Y se la echas Esa es la técnica de Peter Por arriba Para que se pese un poquito más Exactamente Eso es como por el medio Esos son los trucos De la bichuela con dulce Con guarina leche Claro Después tú le echas Más bichuela Encima de esa Que tú trituraste ahí Ajá Entonces le echas Una capa más fina Como si fuera un pastelón De guarina leche Con la bichuela con dulce Dios mío Oye, qué rico Esa versión yo no la había escuchado Entonces le echas Después con su galletita normal Por los lados La cosa bien Qué rico Qué rico Tú te sientas con Luna Una cucharita Luna Dos cucharitas yo Me encanta Bueno, yo ya recibí Mis regalitos De mis galletas Gracias a ustedes Voy a preparar Otras habichuelas Porque preparé una A principio de mes Mi mami me la preparó A principio de febrero Pero ya me tocan las de marzo Exactamente Exactamente Entonces para volver Al concurso Porque es importante La gente cuando le hablan De concurso Se emociona Se emociona, claro Tú hablabas de video Y hablabas también De la descripción Puede ser yo narrando Exactamente Cómo lo hago O yo detallar En la descripción del video Y incluir entonces En el video Los hashtags Que ustedes están utilizando Y esto es una pregunta importante Yo quiero Porque hay muchas Este es el país De los fraudes Yo puedo comprar Una habichuela En el supermercado Y yo pimpearla O sea, no importa Si la hago yo o no Claro, claro que sí Claro que sí Porque No, no, no Aquí lo que estamos Es motivando La protagonista Es la galleta Exactamente Exactamente Las habichuelitas con dulce Ya sea comprada Ya sea hecha Ya sea que te la regaló La vecina O tu mamá Pero con muchas galletitas Guarina leche Bien bonita Bien decorada Puede ser La habichuela sobre una mesa Con las galletitas O puede ser la familia La cosa es un video bonito Creativo Y donde se diga Por qué te gusta Comer de tus habichuelas Con dulce Con muchas galletitas Guarina leche Y si yo hago un chocolate Y le echo harina Y se ve pesoso Lo espesa Y le echo la galleta Y se ve eso genial Y le echo un pedazo de batata Espérate Ah Y procuro que no le puma No, no, no Tú no has hecho Un pedazo de chocolate Con harina de trigo Sí Ah Qué delicioso Qué despecito Entonces yo estoy aquí ya ¿Cómo se llama la gente Que maquilla comida? Donde tiene un nombre Estilista de comida Ajá, sí Estilismo de Food stylish La harina te queda en la boca Y tú la sientes No, no, no Pero estoy diciendo para el video Claro Bueno Como no vamos a estar probando Las habichuelas con dulce No importa Que se vea habichueloso No importa La cosa es que sean unas habichuelas con dulce Y que se vea chula Exactamente De chula Pero yo entiendo que lo más divertido sería Unas habichuelas con dulce reales Claro Con muchas galletitas de guarina leche Y que después que se haga ese video La gente pueda disfrutarlas Entonces cerrando para que Los que ya están anotando Repetirle los hashtags Ok Y también cuáles son los premios Que ellos van a poder recibir Claro que sí Si su habichuela es seleccionada Ok Los hashtags a utilizar en el post del video Son guarina leche Pimpea tus habichuelas 18 Y muchas galletitas Las redes sociales de nosotros son En Instagram Galletas Guarina Y en Facebook Galletas Guarina RD Que chévere Y lo que debe de postearse es un video Un video Un video Un video Un video Un video Con habichuelas con dulce Pimpeadas bien bonitas Muy chulitas Con sus habichuelas Con sus galletitas guarina leche Y exactamente como tú dices Echándolas y con chulería Como somos los dominicanos Bueno pues ya lo sabes Participa para que Sea un oyente Arrimos la mañana el ganador Sería una gran cosa Sí muy chulo Muy chulo Fui yo que gané Cuando escuché a Neisha Aquí en el programa Hablando de eso Y pueden participar todos Así que anímense Motívense Ya saben Bueno pues gracias Mis primeras habichuelas Repíteme la comí ayer Después de que comí Ya tiene tres semanas La cuarema de comer Sí Yo no me molestaría En traerles a ustedes Porque les traje el año pasado Y no se la comieron Lo que pasa es que tú sabes Que no tenemos confianza Estaban demasiado Tú has dicho varias veces Que tú no sabes cocinar Pero habichuelas con dulce Sí Salado No se hace salado Que ella ha reconocido aquí Públicamente en el programa Que ella no sabe cocinar Nada en su casa Digo que no me gusta cocinar Que su esposo que cocina Y que su esposo es el rey de la casa En la cocina Porque es el que sabe cocinar Y se le nota Y que nosotros seamos irresponsables De comernos algo que ella cocina No es un hecho de irresponsabilidad Sí Da miedo Da miedo Da miedo Sería irresponsable de mi padre Sería irresponsable Yo toméme una habichuela con dulce De alguien que no sabe su locrio Pero es que no tiene nada que ver No tiene nada que ver Sería irresponsable de mi padre Está bien malos amigos Yo te voy a invitar Yo me la como si tú la compras en un sitio Esa es la doña No pero miren Ella se le ve que ella trajo Esas habichuelitas Con dulce Con sus galletitas Con mucho cariño Mucho amor Con mucho cariño Y mucha ética Gracias Gracias a Nechali Brand De Molinos Modernos Por venir por aquí Hablarnos de esta promoción Que ellos tienen Y tú puedes animarte a participar Busca sus redes sociales Guarina RD En Instagram Galletas Guarina RD En Facebook En Facebook Y Galletas Guarina En Instagram En Galletas Guarina En Instagram Y ahí puedes ver Los detalles Ya de cómo participar En esta promoción Gracias Nechia Gracias a ustedes Buen día Ya venimos con más Cesar Ritmo de la Bañal Este 96.5 Son las 9.34 minutos Llegó la última media hora Y aquí estamos debatiendo De si Pamela Debería o no Traer habichuelas Con dulce Este año Si le damos La segunda oportunidad O ella no la da A nosotros Aquí fuera del aire Y yo creo que es una buena Discusión Para construir Un lazo de confianza Que hablemos Aquí en el programa De eso Porque Pamela Está negada A traer habichuelas Dice ella Dice Pamela Que nosotros Le hemos roto el corazón Si lo hicieron Aunque no lo hicieron El año pasado Porque No nos comimos Sus habichuelas Pero Pamela Debo decirte Alguna vez Mi mamá hizo No mi hermana Hizo una habichuela Con dulce No mi mamá Hizo una habichuela Y mi hermana Hizo otra Fueron dos habichuelas Distintas Mi mamá le mandó Un frasco de habichuela Yo lo puse En la mesa Y yo Ese parote de Correa Vino fue Y se pegó De la botella Y la llevó entera ¿Qué? Sí verdad Correa ¿Te recuerdas? Ese dolor Todavía existe Correa tiene una deuda Habichuelas Correa empezó Yo quiero A mi me gustaría Se pegó Del De una vez Si la mamá Le había conocido Una habichuela Y yo mami Iba a mandar unas habichuelas Cuando él la vio Era para todos Y él llegó Destapó su baile La puso al lado de él Se indicó Me la comió Yo sé que él lo hizo De maldad Para llevársela Todas las habichuelas Claro Y porque si se pega Y mimo No dale a nadie Mira Lo estoy grabando Yo imagino Si la mamá De Correa Como cocina Tan bueno Hace una habichuela Con dulce Así de bueno Como ella cocina Por favor Aquiles Correa Llévame ahí Hermano Llévame ahí A mi nunca me han dado nada Bueno en mi caso Yo no vuelvo a hacer nada Para traerles a ustedes Porque de verdad Que me rompieron mi corazón Con mucho amor Y no fue dije Que lo traje de repente Yo les dije Les voy a traer habichuelas Por lo que te voy a decir Pero aquí nunca Te hemos pedido Que traiga nada Y ella la trajo Con casabe Para colmo Con casabe Muy idiota Con casabe Con casabe Yo no lo dije ahorita Porque estaba La anunciante No estaba con casabe De algo Mentirosa Ahora mismo Así no Y así quiere Que se la coman A mi no Ahorita no dije nada Porque estaba la doña Pues no No les traigo nada Nunca Vamos a construir Lazo de confianza En esta relación Sí porque Se me alasanta Sí, sí, sí Lazo de confianza Pamela Y lo que primero queremos Es para nosotros Convencernos Porque tal vez Hemos sido injusto contigo Es que Es que tú nos cuentes Cómo se preparan Unas habichuelas con dulce Vamos a ver Se le echa el maíz Así No, no se le echa el maíz Dale, dale espacio Pamela Para que ella nos explique Bueno Usted agarra Sus habichuelas Yo prefiero Agarrar ¿Cómo tú las hierves? Tú le echas Una astilla de canela Cuando le echas a él No, una astilla Varias astillas de canela Y clavo Y azúcar Astillas, ridículo Y azúcar Tú le echas azúcar Para ablandarse la habichuela Sí, mi amor Yo la ablando con azúcar No, no, no Coño, pues Dame cocha Espérate Mi amor Pamela, las habichuelas Y tú le echas azúcar No se ablandan ¿A quién no se ablandan? Pero las tuyas no se ablandan ¿Todas? Tú has hecho un arroz con dulce Le echamos azúcar de una vez Se queda el arroz duro Nunca he hecho arroz con dulce Nunca le he hecho Bueno No hay que ablandarlo en leche Para que tú veas Sí Hablando Eso no La batata Permiso La batata Yo la hiervo en leche Con clavo Igual con azúcar Y con canela Aparte Así que era yo que me hiervan a mí Ah, bueno Con canela, ¿no? Con una buena astilla Con una astilla Bueno Entonces Yo siempre licuo una parte De las habichuelas A mí no me gustan los granos Pero como tengo gente Que sí le gustan sus granos Sí Entonces yo le dejo Uno cuantos granitos A una parte A mí me gusta comerme mi grano Eso y a mí también A mí no Porque yo siento que estoy comiendo Habichuelas saladas No, no, no A mí me gusta comerme mi grano Y dame una brecha aquí Porque tenemos que hacer esta encuesta ¿Con cuántas llamadas, Peter? Vamos a darle cuatro Cuatro llamadas Con o sin Los granos ¿Cómo tú prefieres las habichuelas? ¿Te gustan con o sin granos? Ay, no sé Yo prefiero comerme los granos Un familiar mío hizo uno Digo, mi hermana mayor Porque es una combinación Que le da como un contraste de sabores A mí me gustan los granos También con granos Sí, me gustan con granos A mí no A mí me gusta sentirlo Pero ella como que no lo coló A ella se le pasó eso Y le echó granos de habichuela a eso Y esos granos quedaron duros Y por cada cuchara Ay, lo granos Era como que Un cuche de habichuelas Un cuche de habichuelas Ay, 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 es horrible Búscame un plato de arroz Por la primera No Con, con Con lo granos Con lo granos Buenos días Buen día Buenos días Con su granito Su granito Con lo granos Llevas dos buenos días Bueno Con lo granos Con lo granos Con lo granos Ay, Dios mío La cuarta Buenos días Con Siempre con Siempre con grano Entonces, una niñidad La bichuela debe tener grano Ay, no Pero no tanto, por favor Usted le saca la mitad Una candombe Como una Dos o tres Cucharadas No, cucharadas no Dos tacitas de grano Porque Deben la cantidad de grano Para espesarla La bichuela con dulce Tú puedes agarrar los granos Después que ya está Y la batata Y la licúa La licúa Y se lo echa Y se pesa Granito que se le sienta El que tiene que licuar vaina Para espesar bichuela No sabe a esa bichuela No, pero Pero la bichuela se licúa La bichuela se licúa Déjame llamar Déjame llamar a mi casa El que tiene que licuar vaina Ay, Dios mío El sancocho también se pesa así Deme un break Para llamar a mi casa Buenazo ese sancocho Con los vidrios licuados A ver si mi casa Coge en el teléfono Parte de los vidrios Ay, tu mamá seguro No está escuchando, ¿verdad? No, es que viene El mamá no llena de esa vaina Ay, tan linda, mamá Deme un break ¿Dónde un break ¿Tú le echas galletica o galletitas? Mira Yo le echo galletas Mi mamá Que es una gran cocinadora De sancocho Habichuelas ¿Tráenos tú habichuelas De tu mamá, Albert? No Me ha enseñado Que el que le echa harina El que le El que le debarata la batata El que tiene que debaratar La galleta Pues pesa unas habichuelas Con dulce Llama a tu madre Llama a tu madre, por favor Simplemente Llámala, llámala Ella está libre Ya, Albert No te dejes de decir ¿Cómo que se llama tu madre? Alta Gracia Sí, Alta Gracia ¿Eh? Ay, tan bella No son las mismas mamá No Ciérrala, ciérrala ¿Quién anda ahí? ¿Quién tú crees? ¿Quién es? No, esa es una loca Yo cogí No, ella dijo ¿Quién tú crees? No, no, no Él cogió una línea Yo conozco a mi mamá Por Dios Seguro era la vecina Que estaba en la casa No ¿Y cogió el teléfono? No, no, no No sonó ni siquiera ¿Pero quién habrá sido Que dijo ¿Quién tú crees? Cogí tu estar en línea Ni la mano, eh Cogí tu estar en línea mala No ha sonado ni siquiera ¿Tiene que sonar? Hay alguien que no se puede hacer llamar Ah, sí, sí, sí Apuesto que tu mamá está escuchando No, no, no Está peleando con la pera ¿Tu mamá coge el teléfono? Porque la mía no Mi papá no coge el teléfono a nadie Si vivimos dos gentes Esto espera ¿Qué duele lo coja? Ay, bueno Sería interesante Tiene que estar chismeando De alguna vecina No, yo no El sancocho se espesa Con los víveres blancos Con los víveres blancos Y con la ullama Si usted tiene que molerlo Usted no sabe de sancocho Oye, oye lo que pasa Mírame aquí Mírame aquí Mírame aquí Tú agarra la ullama Toda la ullama Y le echa parte del caldo Y los Y los Víveres blancos Parte de los víveres Y las Las verduras Las verduras Y lo licúa Y se lo echa Y ahí se espesa Tiene que licuar vaina No sabe hacer sancocho Pero no es que no se espesa Es para que quede mejor Y el espesor sea mayor Es para que sea más espeso Te estoy diciendo Para que no sea una sopa boba Que si usted sabe Hacer un sancocho El sancocho tiene una mecánica De cocinación ¿Y cómo se espesa? Claro Tú le echa el víveres blancos Que el víveres blancos Lo vas moviendo Lo vas moviendo Y vas soltando Par de la vainilla Y el sancocho se ve espesando Y después Tú le echa ya Las otras cosas Las carnes que se desbaratan Etcétera No, pero no me diga también Para yo durar tres horas Dique la carne que se desbaratan El pollo Para yo durar tres horas Batiendo hasta que eso se espesa Con el víver y ahí Yo prefiero licuar ¿Cuál parte del víver Que es el mayor sabor? No sabe cocinar Llámame Jacqueline No sabes cocinar Jacqueline, Jacqueline Es que no sabe cocinar Es que no sabe Igual Y que molé la batata Una habichuela con dulce No sabe cocinar Yo le licúo un poco de habichuela Buenos días No sabe cocinar Buenos días Buenas De Miami ¿Cómo están? Buenas Oye Alberto Tienes razón Yo hago sancocho Hice uno hace como tres días Que mi papá estaba aquí De vacaciones El sancocho Que hay que licuarle algo Para espesarlo No lo sabe Yo no licúo ni siquiera Uyama Ni víveres ni nada Y mi sancocho Se hace perfecto Yo le echo En el este Yo soy del este Le echamos bollito de plátano Es delicioso Pero yo no le licúo nada Eso es bueno Y el plátano lo espesa Yo tengo bollito de harina De maíz y de trigo Pero yo no tengo que licuar Nada para espesarlo Ni la habichuela Hay que licuarle nada Para espesarlo Exactamente El que no sabe cocinar Licúa para espesar cosas Tú no licúa Ni un granito Nada Me estás ofendiendo Dice por aquí Mi amiga Buena Katia Y Salguez Es correcto Todo lo que dice Se deben de picar Libres blancos En pequeños trozos Para que se desbaraten Pero eso va Proceso lento Eso no se hace En 30 minutos Señores Nosotros empezamos A hacer un sancocho Ahí por Por el 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 Por donde vive Mi amigo Meco Comenzamos a las 10 de la Mañana Y a las 6 de la Tarde el Sancocho Todavía no estaba Ofredo Santísimo Porque era Estaban Ablandando Carne humana Era La piedra Pero será El diablo Yo me voy a ser Como el Sancocho Mucha mano Ah Había Mucha mano No Comenzó una señora A las 10 de la Mañana La carne Baila Agua Estamos Viviendo Cerveza La mujer Se emborrachó Un poco Otra gente Un poco Otra gente Cada quien Mira con su Librito Ya al final Apareció una señora Que es como La que La La que al final Cuando se emborrachan Todas las que Están ahí Ya Ella la que llega Y coge su Sancocho Y lo termina Pero esa hay que darle Un plurato grande Para llevarla a su Familia Ella gracias a Dios Nos salvó Y yo con dos Platanitos en esta Barriga nada más Malo Si también El Sancocho Comenzó a las 10 de la mañana Yo estoy viendo Los platos de Jacqueline Pero ninguno va a Sancocho Ella es Claro Yo supe Yo supe de un restaurante De un restaurante Que el chef Quiso inventar Unas croquetas De Sancocho Y cometió un error En la receta Y salieron Croquetas de mofongo Dice Que son más buenas Que el diablo Dice por aquí Un amigo Robert Dice su mamá Que el Sancocho No hay que licuarle nada Que son los víveres blancos Que espesan Como debe de ser Y que mientras más Se enteran los víveres Mejor Que su mamá es chef Y que le ha dicho esto Ah su mamá es chef Ah bueno Yo mi tía Lucía Es una gran Sancochera Mi mamá también Y todo lo que me han dicho Siempre es que Si usted le licuó Algo al Sancocho Usted no sabe cocinar No es que el Sancocho Se pesa Porque yo no se cocina Mi mamá me ha dicho eso Siempre Y mi tía también Dicen que el víverio blanco No mancha Y que decirte de mi hermana Que también es otra Sancochera Tu le licuó algo A mi hermana Haciéndole un Sancocho Y te voltea el caldero Ahí mismo Pero si usted le gusta Un poco aguadito a ustedes No 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 Que no es aguado Que es espeso A mi me gusta espeso Yo te digo Adila El que sabe cocinar Sabe el proceso De preparación de Sancocho Le queda a punto Sabrosito así Espesito Y esos bollitos Los bollitos Los bollitos de plátano Son deliciosos Y los de harina también No me gustan los de harina Los de plátano Los de plátano Los de plátano Son deliciosos De plátano con guineo guayao Si lo sabes preparar Primero guaya es el plátano Cuando estás preparando Rayao Tiene la carne ahí Bien rallado Tiene la carne Y esas le echas Un poco de ese sazón Y no se Con el sabor del diablo Pero Albert Prepárate algo y tráelo No yo simplemente Soy espectador Tú eres comedor Tú eres comedor Buenos días La última Dale Yo soy chef Hotelero Tú Lo que le licu Es un chin De la uyama Para dar el color Y eso Pero No hay que licuarle Nada Al Sancocho Y a la bichuera Con dulce A la bichuela Con dulce Tampoco hay que licuar Menos todavía ¿Y los granos? ¿Por qué que no licuas? Tú licuas las habichuelas Para echarla a hervir Los granos Yo los licuo también Porque Le dan un saborcito ¿Tú ves? Como bueno Los licuo Pero yo no le dejo grano Ok Pero se lo licuo a los granos Porque entonces ¿Qué hacemos con los granos? ¿Lo botamos? ¿Vamos a licuar los granos mejor? ¿Para rendir más? Sí No tanto para rendir Si no Si le bota los granos No va a saber la bichuela Se le saca los granos Y lo bota No sabe Tú lo licúa O lo cuela Depende A mí cuélamelo bien Echámosle un poco de grano Pero nunca ha botado los granos Ok Nunca ha botado Muy bien Gracias Jeff Dice por aquí esta amiga El sancocho es un plato Que lleva tiempo Y se espesa moviéndose Que tener paciencia Para hacer sancocho Alberto Los granos de la bichuela O los granos Tú sabes Los granos de la bichuela No ¿De qué estamos hablando? Oh Dios mío Dice por aquí alguien Pamela ha dicho Que no sabe hacer La bichuela salada Que ¿Cómo sabes hacer La bichuela con dulce? Yo nunca dije Que no sabía hacer La bichuela salada No soy amante A lo salado No suelo cocinar salado Prefiero lo dulce Así como amo Comer lo dulce Prefiero cocinar lo dulce Tú me das miedo Yo puedo prepararte Un Hay como un bizcocho De harina de batata Con guineo Y pasas y nueces Es ricaso Yo tenía una Lo hice el otro día Pastel de yuca De yuca Pastelón de yuca Claro Un plato tradicional Nicaragüense Buenísimo Una arepa de yuca Buenazo Se prepara como una arepa La única diferencia Es que lleva huevo Tú guayas la yuca Le echas un huevo Por cada taza de yuca Ok Oye ¿Qué es cuando tu huevo lleva? No Un huevo por cada tres tazas Corrido De harina de la yuca Porque tú la guayas Te puede guayar Si son seis tazas Lleva dos huevos Si son nueve Lleva tres huevos Etcétera Y le echas todo lo que llevas Y le echas todo lo que llevas una arepa Canela Pero con su agua O exprimes la yuca No, no, no La yuca sí La yuca normal Con su agua La yuca normal Le agarra y prepara esa vaina Le echa azúcar Una taza de azúcar Porque cada taza es igual que Oye la respuesta Oye la respuesta El compromiso está hecho hermano Ya te esperamos por acá O vamos donde usted nos diga Solo me ha traído jengibre Nunca habichuela Pues ahí está Pamela Aún no se ha ganado nuestra confianza No, pero yo no le traigo de nada En lo absoluto Yo voy a prepararme habichuela Voy a subir mi videíto Cuando tú subas el video Dándole habichuela con dulce A Luna Luna come de mis habichuelas Para confiar en ti Luna está inmune ya Que le dé a alguien Y le damos seguimiento por 24 horas Ahí ya Ustedes son malos eh señor Ya venimos En ese ritmo de la mañana Son las 8 Las 9.52 minutos Es el ritmo de la mañana Este es 96.5 Ritmo 96 Y bueno Iniciamos hoy hablando De cómo los premios Oscar Se desplomaron este año En la audiencia En comparación con el año pasado Peter Vázquez Recuerda que ayer yo decía Que debíamos de esperar Al día de hoy Cuando se hicieran ya públicos Los números de los premios Oscar Para compararlo con el año pasado Y lo que yo estoy convencido Que le ha hecho No solamente daño A A A los Grammys Le ha hecho daño A la audiencia De muchos programas De televisión La audiencia americana En Estados Unidos Es una sociedad Muy compleja Una sociedad donde Hay muchas Religiones Hay mucha Línea de pensamiento Hay gente que Que es musulmana Hay un porcentaje alto De cristianos evangélicos Un catorce por ciento De la población Es católica Una sociedad también Multiétnica Donde hay Coreanos Japoneses Latino Indios Indios Donde hay Pero la gran mayoría Sigue siendo Doscientos veinticinco millones De habitantes De Estados Unidos Doscientos veinte Doscientos quince millones Más o menos Siguen siendo Blancos Caucásicos Y Aunque muchos De esos blancos Caucásicos Son Lo que llaman allá Liberales Que no son tal cosa O progresistas Que tampoco son tal cosa Más o menos Que están alineados Con la línea de pensamiento Y lo que plantea El partido demócrata En su En sus tesis Y Y las cosas que defiende Una parte importante Pero La inmensa mayoría Es de línea conservadora Más Muy religiosa Blanco Clase media O clase media baja Trabajador Un chin conservador Y Tú no puedes Darle la espalda Necesariamente O sea Yo creo que Hollywood Que siempre ha sido Muy liberal Muy hacia la izquierda Muy Yo creo que ha llegado Al punto Donde Ha roto O se ha divorciado De muchas realidades Que también afectan Al Al Blanco Que tal vez no simpatice Con lo que Con lo que ellos creen Y se ve expresado En En estos últimos Dos años Después de que Donald Trump Terminó Siendo presidente De Estados Unidos Que es una derrota No solamente Para esa clase Progresista Y para el partido Demócrata Que durante Treinta años Ha impuesto Una serie De 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 vainas La cultura De lo políticamente Correcto La ideología De género Y veinte mil mierdas Que Han creado Una 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 Como una cepa Un abandono De 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 lo que otros También creen Una sociedad Que se ha hecho Más compleja Con el devenir Del tiempo Y eso se manifiesta En las audiencias De los programas De televisión En las audiencias De las cadenas De televisión En la audiencia De los premios Y los Oscars Este año Tuvieron veinte por ciento Menos audiencias Que el año pasado Y el año que viene Si siguen por esa línea Van a tener un treinta por ciento Menos Que este año Y van a tener que Sentarse a revisar Van a tener que Vamos Vamos a dedicarnos A lo que verdaderamente Nos corresponde Jimmy ¿Quién repitió este año? Sí, repitió Y no hubo un chiste Casi en los premios No Los chistes brillaron Por su ausencia Muy sobrio Muy Entonces ¿Cuál es el rol De los artistas de Hollywood? Entretener Ese narcisismo ideológico De estos artistas De creer Que por ellos Creer Que por ellos Pensar De una manera Toda su fanaticada Le va a caer a ellos detrás Y va a coincidir con ellos Tú tienes derecho A una opinión Es verdad Y yo la tengo Y yo vivo aquí Y trabajo por una audiencia Y tengo mi opinión Y la comparto Pero No trato Ni entiendo Que mi opinión Es la única Ni es la mejor Es la mía La voy a defender siempre Pero no me olvido De que hay otras personas Que piensan diferente a mí Yo no creo En ninguna religión Soy muy crítico De las religiones Pero respeto El que cree en esa vaina Puedo tener una conversación Armónica Y respetuosa Con una gente Que crea Y sea un ferviente Seguidor De la religión Que sea Entonces lo que ha pasado En Hollywood Y lo que ha pasado En este último tiempo Es que ese activismo Ese sentimiento Trump Le ha infligido Una Herida Profunda En el sentimiento Y en el orgullo A una clase Que fue derrotada Por un grupo de gente Que se sentía Abandonada La culpa es De las élites De los partidos Que le dieron la espalda A esa gente Y de mucha gente En la cúspide De la sociedad americana Que se creía Por encima de bien Y del mal Y se dieron cuenta Que al final El pueblo Sigue siendo el pueblo Y es el que manda Y es el que manda Y ahí tienen que chuparse A Trump Cuatro años Han hecho de todo Y seguirán Y seguiré moviendo Yo lo dije Trump no va a tener Un día de paz Ya lo sabe En estos cuatro años Y me atrevo A vaticinar Que si sigue las cosas Como van Va a volver a ganar En el 2020 Son tan necios Que nos dan cuenta Cuáles errores Fueron los que nos hicieron A nosotros perder En el 2016 Pero Eso se manifiesta En la audiencia De estos premios La audiencia De los Grammy En los Golden Globes Que perdieron menos Que todos los premios De esta temporada Pero también Perdieron audiencia Fueron un 5% solamente Que perdieron los Golden Globes Pero los Grammy Perdieron un 25% De audiencia En comparación Con el año pasado Es que tú no quieres Ver un manifiesto político Es que un premio Se supone Que un premio Es algo Que para entretener Y es verdad Que los artistas No están abstraídos De las realidades sociales Que afectan A un país Pero no solamente Eso es lo que afecta A un país Porque pareciera Y cuando tuve los premios Que en Estados Unidos Un sistema opresivo Que no Son temas De verdad Que hay que Ponerle atención Pero no son Los únicos temas Que afectan A los americanos Lo de los dreamers Por ejemplo Tú no puedes Anteponer el interés De 800 mil personas Por el interés De 225 millones O de 120 millones De gente Que tal vez no quiere Que las cosas Segan como se pretenden hacer Y prefieren Que se haga de otra manera Que deben de ser escuchadas Se supone Que eso es una democracia Entonces Pareciera Que los únicos Que tienen la verdad De su lado Que los únicos Que tienen razón Que los únicos Que creen De la manera Que la única idea Que debe de prevalecer Que la voz Que debe de tener Que debe de tener Plataforma Para que Para que se escuche Es la de estos Lo que llaman Liberales o progresistas Que no son tal cosa De Estados Unidos Y que los demás Tienen que quedarse callados Y punto Y eso no es así Eso no es así Entonces Cayeron las audiencias Peter Vázquez Pero de Dramáticamente Desde el 2008 No había tenido Es la más baja audiencia En toda la historia De los premios Desde que se están midiendo Las audiencias Desde el año 74 En Estados Unidos Solamente en el 2008 Había tenido Una más baja Que las que había Siete años Que lleva Pero eran Un descenso De cinco De diez Pero no veinte por ciento En comparación Con el año anterior Busquen que están Haciendo mal Pero lo están Haciendo mal Yo creo que sí La gente lo está pidiendo Y ellos empezaron Con La expectativa Con tiempo Sí, sí, sí Comenzaron mucho Más temprano Que otros años Hoy se conmemora La muerte O la natalicia De Peña Gómez El natalicio De Peña Gómez Murió en mayo Sí, sí El diez de mayo A nivel Lo recuerdo Creo que hoy La muerte de Salomón Moreña También Bueno, pues Nada Cerramos con eso Aquí en el ritmo de la mañana Nos vemos mañana Dios mediante ¿Qué miércoles? Mañana es miércoles Mañana es miércoles Mañana es miércoles Sí, mañana es miércoles No se come carne Según ¿Quién dice? Sí, suele practicar ¿Te relíos? Sí, sé Yo tengo religios ¿Usted no quiere comer carne o no? No coma carne Me da unas alturas No vemos Pavela No vemos Jefferson Nos vemos mañana Y a ti que nos escuchas Mañana nos escuchamos Por aquí Por Ritmo 96 Thanks ¡Suscríbete al canal!